Noticias Caracol Hola, ¿qué tal? Muy buen día, ¿qué dice la buena vida? Hoy es un jueves maravilloso, ¿eh? 5 de agosto del año 2021, cuando ya han transcurrido una verdadera barbaridad, días 217 y faltan, 217 y faltan por transcurrir únicamente 148, no sé si usted pueda creernos, ya estamos, el fin de año ya está la vuelta de la esquina, prácticamente, ¿no? Y realmente, pues estamos a 148 días de que culmine el 2021, recuerden que esta es la edición número 4406, y para todos los que les gustan los juegos de alzada, aquí les voy a dar el número, el Lucky Number. Hoy, usted puede adquirir, a ver, 10, 14, el 5 es el Lucky, el Lucky Number, incluye... Uy, aquí estamos 5 de 8. ¿A poco sí? Ah, pues con doble motivo para que incluya, compre boletos, incluye el número 5 y asunto arreglado. Y precisamente es aquí donde les proporcionamos la información que ustedes desean saber, del acontecer del mundo, del país, de la frontera y sobre todo del condado de Santa Cruz, y obviamente de aquí de Nogales, Arizona, de lunes a viernes de 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, aquí, a mi siniestra, nada más y nada menos que el ilustrísimo Roberto Betún Vizcarra. Y aquí en frente de mí, pues tenemos nada más y nada menos el representante de Perú, el orgullo de Arequipa, y el digno representante de Machu Picchu, Cris Galaza, en los controles, y qué pueda pasar en la conducción, su amigo de siempre, el más humilde, sumiso, abnegado, el más sencillito, y sobre todo el más tímido del staff, de máxima noventa y nueve uno. ¿Quiénes los invitamos a comunicarse con nosotros llamando al teléfono de cabina? ¿Qué es esa onda, mi? Maestro, ¿qué pasó? ¿Qué te pasa? ¿Le vino la risoterapia? No, hombre. ¿Quiénes los invitamos a comunicarse con nosotros llamando al teléfono de cabina? Área 520-287-2883, aunque también puede marcar el número mágico, el número que ven de audiencia. Hace unos días me comenta una apreciable pareja, buena onda, y me dice, fíjate que el negocio de enfrente tiene mucha suerte. ¿Por qué? Pues es un éxito rotundo. ¿Cuál es? No es que tengan suerte, es que se anuncian en máxima noventa y nueve uno. Ahí está. Y le dije, no sea como aquel que por ahorrar dinero dejó de comprar publicidad en máxima, porque ¿sabes qué? Inviertes tu dinero en publicidad y ese dinero es deducible de impuestos, o sea que ganas de ida y de venida. Anúnciese, marque, área 520-287-6885 y asunto arreglado. Porque el que no anuncia, pierde. Claro. No pierdas su tiempo. Y si no, pregúntele al Betuno. De igual forma, les invitamos a ingresar a nuestra página en internet que es www.maxima991fm.com. Además, si no lo ha hecho, ¿qué estás esperando? Sí, sí. Únete a nuestro Facebook e Instagram y también en YouTube. Búscanos como Maxima99.1 OniHit. Y de esta forma, para variar un poco, también estamos en contacto. Y es por eso que repetimos hasta el cansancio, que es extremadamente recomendable escuchar su noticiero al máximo, porque aquí simplemente las palabras no se las lleve el viento, aquí las palabras de Gargüeya. Y es por eso que ya no hay motivo y menos razón para no estar bien informado. Solo escuche en Máxima99.1 en su noticiero al máximo y punto. Ya llegó la clientela, mira nomás. Estaban haciendo cola. Claro. Adán Leal, escuchando al Timpandeados. Y dígale al Betún, que no se pandee. Es el borreguito Betún. ¿Cómo lo quieren al Betún? Sí, sí. Nunca lo dejan de mencionar. Adán el borreguito Leal, escuchando al Timpandeados. Y hay que tirarle la onda al Betún, que ya no se pandee, que todo es puro show. Así lo tomamos nosotros, mi campeón. A ver cuándo te das una vuelta para acá. Así me decía el Tony, es puro show del gorila. Del gorila. Y de este... Así le llamaban. ¿Eh? Así le llamaban, ¿no? El show del goriliux. Así es. Así le decíamos al saxofonista. ¿Ah, sí? El mejor saxofonista de la región, Manuel del goriliux Bustamante. Órale. Bueno, en todas mis grabaciones fue el que... El goribusta. Si lo conoces, el campeón. He escuchado. Pues anda con el campeón, este Estrada, con Waldo Estrada. Con el Waldo. O sea que... Ya poco era buen saxofonista. Sigue siendo, sigue siendo. Sigue, ¿eh? Sigue. Haz de cuenta. Es con el tenor este. Escuche al gorila. Sinta al gorila. Pero fíjate que tiene tendencia al alto, ¿eh? ¿Al alto? Sí, pero a mí me gusta el sonido de este. A mí también. Y luego también toca la flauta. Y bien, no como otros. Pero... En buena onda. Claro. ¿O qué? En una ocasión estábamos en una presentación. Y estaba leyendo él, estaba leyendo las notas. Y se paró una mosca y de repente hizo... Digo, ¿y eso? Perdón, se le paró una mosca ahí. Dale, yo también. Ah, caray. Sabía la cantidad. Qué velocidad, qué velocidad. Claro, claro. Y se debería ir a los Juegos Olímpicos. Es una chulada. Aquí también Alejandro Almenta. Buenos días, señores de la radio. Excelente jueves, ya casi viernes y pues arriba, mis Yankees que ganaron aunque sea un pichón. Victoria es victoria. Y... Cuenta. Pues están pichoneando. Vicky es vicky. Están pichoneando Betún. Pero no leyó el saludo que le dio al Betún. ¡Oh, órale! Y dígale al Betún que no se pandee, que los Yankees ahí vamos. Ahí va. Ahí va. Ahí va también. Ahí está. Betún, le duela a quien le duela, ¿no? Oye, Betún, fíjate que... Buenos días, señor Félix. Buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días. Te dice la buena vida. Te dice la buena vida. Oye, Betún, fíjate que... Que van a pichonear, ¿no? Ya pichonearon con los Orioles de Báltimos. Llevan seis victorias al Lilo. Ajá. En buena medida, ¿no? Pues puro pichón a los... Pero cuenta, pues, maestro. Cuenta, la pichonea da cuenta también. ¿Y quién está diciendo que no? Ah, pues es cierto, nadie está diciendo que no. Bueno, ganaron a los Maldins, puro morrillo de ahí, la High School, ¿no? Y luego agarraron ahorita, soltaron a los Orioles de Báltimos. Ya vienen los marineros de Seattle. Hombre, pues. Puro pichonear. Puro pichoncito, ¿no? Y los pichones del oeste, ¿no? Oye, qué pedazo, los valles, ¿no? Sí, cómo no. Una joya de picheo. O sea que venció nada menos que a los líderes de la división este, los Astros de Houston, con una constelación de estrellas y un line-up que hace temblar a cualquiera. Perdieron, ¿no? ¿Quién? Los Doyers. No. Contra los Astros. No, ganaron, chichi. Con Scherzer. Yo tengo... Ah, siete a cinco. Sí, pero este es de ayer, campeón, hombre. Siete a cinco, sí. O sea que fue una actuación magistral de Max Scherzer, su debut ahí en el Chávez Rodin. Y resultó que fue del agrado de la concurrencia tanto chocolate que recetó. En siete entradas. Y no era abuelita, precisamente. No, o sea que engañó a diez, le echó un por la vida del chocolate. Sí, sí. Y estuvo tirando, fíjate, tiene treinta y seis años este compa y le sigue llegando a la velocidad con la que inició, noventa y seis, noventa y siete millas. Y en la variación de envíos, aguas. Y además de que contaron con un par de cuadrangulares de Mookie Betts, que ya se destapó y también ya empezó a batear a este Beringer, Cody Beringer, y también el palo de vuelta entera que se aventó Smith, el catcher, y también que no hay que olvidar el palazo de Pollock. Entonces, ahí vamos. A mí no me gusta usar la palabra imposible, Betts. ¿Qué es eso, oiga? No sé. Yo no lo tengo en mi diccionario. En mi vocablo, no aparece. A poco no, en mi vocablo, ¿no? Pero sí es extremadamente difícil que los Dodgers de Los Ángeles no ganen la Serie Mundial. Y les voy a decir porque cuentan con, en este momento, cuentan con cuatro de los mejores pitchers que hay en el béisbol. Clayton Kershaw, no en el orden que los menciono, ¿no? Clayton Kershaw, Bureau, Urias, la nueva adquisición, y la que inició anoche con Hamels. Entonces, indicador lógico que Tony Gonsolin va a pasar al relevo largo. Pero entre todas esas estrellas también está Dave Roberts, que hace su papel en contra. Bueno, pero sabes que ya no va a poder detener esa máquina. Es una máquina destructora, porque antes dependía mucho de Muncy, que no está bateando ya, pero resulta que se soltó Mookie Betts. Y se soltó Taylor, se soltó Seager. Dustin Turner, el canelito, el canelo del béisbol. Ando un poquito acá apagadón, pero sigue bateando para porcentaje. Y en el outfield, no manches, una constelación de estrellas en cada posición. Es extremadamente difícil que no lleguen a la Serie Mundial. Y vi que te lo dijo un loco, Betts. Sí, me lo dijo un loco. ¿Y los gigantes? Los gigantes tienen otro equipazo, pero lo curioso de los gigantes es un equipo que no hay personajes, ¿no? Juegan todos. Sí, que no sea... Por eso es un buen resultado. O sea que aparte del receptor Pasi y el shortstop, pues son los más reconocidos. Los demás son puros jovenzuelos, puro pilluelo, puro polluelo, que están jugando béisbol y béisbol de los quilates. Más, pues le dieron siete palos ayer al Demon Bucks. Sí, pero es lo que le digo al Betts, pues son pesos, están pichoneando también. Entonces, vamos a ver qué sucede, pero... Pero no es lo cabalístico. Los gigantes ganaron siete a uno, los Dodgers también ganaron siete a cinco. Y los Braves ganaron siete a cuatro. Así es que estamos con el 7-7-7 de pura suerte. Ah, oui, oui. Pero sabes una cosa, que Chelsea tiró una joya, dejó siete a uno el juego, pero pues vino Tuti, pero ya no le alcanzó. Resulta que viene... Oh, también tienen a Joe Kelly y otro lanzador, lanzallamas al contágono. Y le prendieron un lanzamiento y se le echaron para afuera. Y ya quedaron siete a tres. Después prenden otro siete a cinco. Y vino, ah, pues precisamente con Jensen, que, híjole, ese amigo, ahí lo tiene a uno con el que se usa en la boca. Iban siete a tres y le pegan un palo de vuelta entera. Llevaba doce envíos al Pentágono y no había sacado... Al Pentágono y no había sacado un solo auto. Vino este compa, yo creo que Correa y Trácate, las va para afuera. Siete, cinco, y después poncha a los otros tres a paso de conga de tú. One, two, three. Pues ya, ya, ya era justo y necesario, ¿no? Pero a paso de conga retira. Entonces, ahora con la decisión de Hamels, los Dyers lucen invencibles, ¿eh? Porque vaya joya de picheo. Entonces... Entonces, ¿usted pronostica a los Dyers como los ganadores del... De la Serie Mundial. De la Serie Mundial. Me atrevo, me atrevo, y ese sería... ¿Y cuál sería tu pronóstico, Beto? Pues es difícil, pero pues yo me iría con San Francisco, la verdad. Ándale. San Francisco es del tipo, es el, tiene el tipo de jugadores que en los momentos, claro, se arrugan. ¿Sí? A eso le plazaba a los Blavos de Atlanta. Uh-huh. Que es que es mucha la presión, ¿no? Estás hablando de sesenta mil fanáticos que están... O sea, que podrán ganar en San Francisco, pero ya cuando visiten... Ahora, ¿no es seguro que se queden los gigantes en la División Oeste? Quizá. Sí, pero también el comodín va a estar muy difícil porque están los Milwaukee Blues, los Mets de New York y varios equipos. ¿Los Astros? Los Astros están en la Liga Americana. Oh, ok. Entonces, en la Liga Americana, los Bates de Tampa Bay, los Medias Rojas de Boston, los Medias Blancas de Chicago y los Astros de Houston y el comodín, que muy bien pueden ser los Yankees de New York, debido a que ganan... Ya tienen el resto de juegos como cincuenta y cuatro. Claro, ya lo tienen este... Con puro pichón. Van a pichonear todo de aquí a septiembre, puro pichón, Betú. Pues sí, pero yo creo que andamos como chapulines brincando nomás. Yo creo lo más adecuado sería hacer un pronóstico, pero para cada una de las... No, es tempranón todavía. Sí, muy temprano. Porque acuérdense que en cada juego las lesiones están a la orden del día, ¿no? Ah, eso sí, pues... O sea que, por ejemplo... Es otro factor, ¿no? Los Day de Los Ángeles han sufrido bastantes lesiones, los Yankees de New York. Mira nomás cuando... O sea que ahorita, Betún, si los Yankees no se ponen las pilas, se les va a quedar todo el atole y los tamales. Pues claro. Como a la señora del atole. Así es. En esto que hizo el señor Andrés Mán López Obrador, ¿cómo se llamó esa onda? Pues no sé, la atolada, no sé. Ese rollo que hizo. O sea que este compa, él prometió que iba a empezar con todos los expresidentes corruptos. Y ahora lo puso a votación. Y no fue nadie, porque dicen, estos no están para votación, estos son para ejecutarlos. Con puro trampa. Oiga, pero le cojó. ¿Qué le cojó? Sí, a la señora del atole se le quedó todo, no fue nadie. Por eso, pero le cojó, porque ya está autorizado, y nos guste o no nos guste, ya le van a entrar. ¿A qué? Pues. ¿A la atole? ¿A qué se refería? O sea, después de haber hecho el referéndum y tener los resultados tan bajo, de bajo porcentaje. Menos del 8%. Eso, sí, el 7%, ¿no? Eso les garantiza que ya puede actuar sobre los expresidentes. Así es. No, eso no. Eso los deja libres de paja y polvo. No, pues, vamos a ver, vamos a ver. Hay que, como le digo, para poder hablar de algo, pues hay que adentrarse, simple y sencillamente. Betún, pero si se le quedó todo, a la señora del atole, se le quedaron todos los tamales. Ah, bueno, pues fue el atole y los tamales. Y Daniel Galindo nos hace un pronóstico, también dice buenos días. Buenos días, Daniel. Al cuarteto incompleto, estoy con el Betún, San Francisco, los gigantes en el 2010, en el 2012, en el 2014, fueron campeones. Ya nos toca otra vez. Fíjate que, que si te fijas bien, nunca ganan en pares, en ese otro año, no, este es 21, y nunca han ganado un no, los gigantes, ahí está. Dale, ahí está. Y eso ya se pronosticó también. Ahí está. Que ese es otro de los factores. Así es que, Daniel, ahí tienes tu respuesta, del experto en béisbol. Bueno, es que no es experto, pero más o menos la intelijo, ¿no? Pues tiene, tiene su experiencia. El conocimiento, el básico, el básico, ¿no? Y además que hago mis propios comentarios, no nomás me baso en lo que dicen estos, esta cabra de bolones, ¿no? Pero me gustaría, Daniel, ¿qué opinas acerca del, del, del show ese que hizo tu tío allá en, en México, el. López Obrador. López Obrador. ¿Qué te parece, Daniel, lo que hizo con la consulta popular? A la, a la señora del, del atole, se le quedó todo. Ya el, ya lo de los tamales también, indicador lógico que no se presentó nadie. Y, y por otro lado dicen, ¿sabes qué? Qué bueno, dijo él que no fue nadie así. ¿No? Yo, yo lo propuse, y no fue nadie, pero es que era ilógico que fueras. La mayoría de la gente dijo, ¿qué voy a estar oyendo sandeces? Y sentados en la primera banca, eh, el que está pelón, que le hagan algo, y el chapito que acaba de salir, el de copete. No sé si me expliqué. Pues sí, dijo que un chapito con copete, y un pelón, es todo lo que dijo. Pero no sé si ustedes los identifiquen. Yo no, pero me imagino que tú estás muy enterado. Daniel Galindo, ah, todavía no hace el comentario. Pero ya nos escuchaste. Daniel, también que no se te olvide un saludillo para el acople. No lo dejes de mencionar. No. Oye, qué buen programa tiene el Diego, eh. ¿Ya lo escuchó? No lo dieron anoche. Sí, ¿ya lo escuchó? Sí, sí, sí. Muy buenos temas. Fíjate que me estaba diciendo que esa muchacha, de la que participó, Yubixia. Sí. Había trabajado aquí, ¿tú la recuerdas de tú? No, la verdad no. Yubixia. Yubixia. Tiene muy buena voz, ¿lo oíste tú? No, no la oí. Hablaron de la empatía. Y empatía, dime tú lo que es empatía. Empatía es cuando sientes por la otra persona. Es decir, como ayer tuvimos empatía por la señora Norma. Norma. Que tenía un problema, entonces todos sentimos empatía, nos pusimos en su lugar, y tratamos de ayudarnos. Bueno, quiere decir que a la señora, al señor de la tole, y a la señora de los tamales, se le quedaron todos y nosotros debemos apoyarla, y esa es empatía. Claro. Entonces, la empatía en la pareja, me imagino, es cuando uno se pone en el lugar de su pareja, y siente que es lo que, sus quejas, sus problemas, y trata de comprender la relación desde ese punto de vista. Buen tema, buen tema, y le recomendamos que escuche, amor al máximo con el. Desde las siete de la noche, Diego Díez, el acople. Ay, papel. De Guadalajara. Es guadalajareño. Ah, es guadalajareño. ¿A poco? Si no me diga, oiga. Ay, ay. Igual que Saúl. Saúl. Claro, ya, ya saben que allá. Álvarez. En esas tierras, por allá. La Tapatía. Está, está bendecido de esos lugares. Qué mujeres tan bellas ahí. Le ha tocado estar por allá. Sí, bastantes veces. Estuve en Guadalajara, en Manzanillo, y conocí esos risueños pueblitos, que están ahí como barros de Navidad, y todo ese rollo. Yo no he tenido todavía la gran oportunidad. Ya le responde Daniel Galindo, dice, 1905, 1921, 1933, años nones, en que San Francisco fue campeón. Ah, caray. Ahí está, ahí está. Ahí está, la sacó de la manga. Se está remontando a la 1900. Pero, pero, pero están hablando de años. Usted habló de años nones y pares, y ahí está la respuesta. Nones llenos de bendiciones, y pares llenos de pesares. Sí, 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 pero, pero ahí está una persona que está participando, y con, con papelito. Ahí está, ahí está. Ahí le respondió. Bueno, pues. Sí, pero nomás que te estás yendo, te faltó el night in ten, loco, también. No, por eso ya es padre. buena onda, sí, 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 es buena onda, pero, los pronósticos más recientes, ¿no? Y ahí le mandó saludos a la Cople también. A ver, ¿qué dice? No, no, González, González, dice, buenos días, bendiciones a los locutores, gracias por hacernos el día a los radioescuchas. Al contrario, gracias a ustedes. Ah, mira, desde, 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 sí, a, güey, un saludo a Susy González. Muchísimas gracias. Que privilegio. Qué privilegio. Qué privilegio. Así es. Privi. El privado. de Pibil. De Pibil, ese. El Privi de cochinita Pibil. No. Ah, güey, muchas gracias. Entonces, a ver, qué opinas, ya porque no vamos a ir, ah, ya no vamos a ir por la chuleta. Daniel, qué onda con ahí, con, con la señora que se le quedó todo el atole, con ese evento que se aventó el, eh, tu tío. El Amlo, el famosísimo Amlo, que puras promesas dijiste. Así tengo una canción que se llama, puras promesas dijiste. Huya. Huya. Huya ya. Ah, es tipo, tipo banda, eh. No, es mariachazo. Ah, mariachi. Tú no le inteliges al mariachi. No mucho, pero sí me gusta bastante. Es que tiene su rollo, no creas que es puro. No, pues no, 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 no. Sabías que está medio sincopado el mariachi. Eh, claro. Sí, y muchos piensan, bueno, cuando uno es un borracho, piensa uno que canta muy bien, no? Ah, no, sí. Pero no más que cuando, para agarrarle el tiempo, tiene su chiste. Y usted le, le intentó ahí en la guitarra. sí, sí, yo, yo fui muy, yo soy más osado que aquel que se comió el primer mango azul. ¿Eh? Nadie le quería entrar al mango porque era azul, Betún. Y dije, yo, échelo para acá. ¿Y qué pueda pasar? ¿Y a qué le supo? A mango. Dijo el señor Félix, este es un mango azul y yo a su lado. ¿Y qué pueda pasar? Nada, usted dijo. Y dije, a ver, Daniel, ¿qué onda? ¿Qué opinión tienes de ese rollo que se aventó? Pues yo creo que la va a pensar hasta el corte comercial. No, pero vamos a regresar con el deporte, se irá después de las once. Por favor, Daniel, contéstale la, esa, ese cuestionamiento al señor Félix. Si no, no va a poder estar en paz. y también, el, el acostumbrado saludillo al acople. Que no falte en tu comentario. Ajá. Ahí está, mejor nos llama por teléfono. Diez con veinticuatro, tenemos una llamada telefónica. Buenos días. Caray. Buenos días al cuarteto incompleto. Ay, gracias a mi campeón. Dale. Oiga, señor Félix, yo no me recreo ni gozo de la, de la desgracia de un pueblo, de no manifestarse en forma democrática. Hace un llamado del, del, del presidente para que ejercen su poder de voto, en una cuestión que puede ser banal. No, no era banal, era, era juzgar a los presidentes. Se iba a conseguir un trámite vinculatorio acerca de que se mueva el poder, judicial. Y pues no se consiguió, como les dije la otra vez, se puede llevar los caballos al agua, pues no hacer que la tomen. Bueno, pero tú piensas que, es que esto no es para ponerla a, tú sabes, para este, esto que está haciendo el señor López Obrador, no es para ponerlo a, a prueba de votación. Esto es para ejecutarlo como así lo indicó en su campaña. Mira, le voy a recordar un caso de, de ya hablamos el otro día, en, en Centroamérica, este, el que llevaron a, a la cárcel a los expresidentes, pero fue porque consiguieron que la ONU interviniera, o sea, el gobierno local de un país permitió que un extranjero, un poder extranjero, una comisión de, 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 buscar y descubrir pruebas, hiciera el trabajo, en México no va a pasar eso, pero están tratando otros métodos, eso, eso es positivo. Y si nos vamos, campeón, y si nos vamos como dijo el dermatólogo al grano, ¿qué opinas tú? No, pues yo, fue un intento fallido, sí, pero por la apatía del pueblo, porque somos apáticos, yo no fui a votar, por empezar por primero por mí, porque yo estaba en México, y no fui, porque, porque, por apatía, pero hay gente que se goza, en la desgracia, que no les fue bien, que qué bueno, que el presidente no sirve, cosas así, pero hay que ver el trasfondo, es que, es positivo que vayan y voten, porque, mira, ¿sabe cuándo se va a poner bueno? Si no es cuestión de voto, mi campeonesto, esta es cuestión de ejecutar, la promesa que hizo. lo que pasa es que el INE también, que tiene cierto grado de verdad, no, no se organizó bien, y les importó tanto, porque era como una medalla, que se iba a colgar el presidente, hay muchos intereses, factores, que conforman todo eso. Ay, campeón, 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 mándale un saludo a la copla, pues no sea el gacho. Bueno, bueno, no, pero la copla me gusta la política, él se mueve en otros ámbitos de la pareja, oigan su programa en las tardes. Ya lo escuchamos. Como era el máximo. ¿Qué te pareció el programa de ayer? Ayer, no lo escuché, pero el de antier, pues tampoco lo escuché, pero yo creo que tiene buenos programas. Sí, pero eso no. Ahí los doy. Espérate, ahí nomás avíntate el rollo del de la copla, hombre. No, buen día. Mejor dedícale una poesía a la copla, hombre, al que le dedica poesías. Ahí lo escuchamos. Fuga. Vamos por la chuleta. Buen día. Vamos y venimos. Tele un plus a su negocio, anunciándose en Máxima 99.1. Máxima 99.1. Publicidad directa, creativa, y confiable. Eso es lo que le ofrece Máxima 99.1. La estación con mayor cobertura en impacto en el sur de Arizona y norte de Sonora, Máxima 99.1. Contáctenos para mayor información al 287-6885. Máxima 99.1. Su principal punto de impacto para usted que le quiere dar lo máximo a su negocio. Mechicayo Academy en Nogales, Arizona, es una escuela bilingüe multicultural de grado A, reconocida por el estado de Arizona. Mechicayo inculca la importancia de aprender en inglés y español. Los estudiantes de primaria y secundaria se preparan para convertirse en personas de alto rendimiento académico y aprenden a valorar diversas culturas. Respeto, ética laboral, responsabilidad y la autodisciplina son los fundamentos principales de toda interacción social. Estas habilidades convierten a los estudiantes en líderes y modelos a seguir. Mechicayo supera los estáderes de aprender de todo el estado. Año tras año, Mechicayo Academy, inscriba a su hijo hoy. Prepárate para sorprenderte mientras se elevan a otro nivel. De Nogales para Nogales. Mechicayo Academy. Este y todos los sábados en el antro La Negra. All you can drink all night long. Antro, antro, antro La Negra. Por solo doscientos cincuenta pesos. Barra libre. Doscientos cincuenta pesos. Baila con la música de DJ Oseck and the Mex. No, tranqui. Yo perreo. En el antro de La Negra. Ahora que un horario a la fiesta se extiende hasta las dos de la mañana. Te esperamos en Antro La Negra. A un lado del Cubanitos. No te lo puedes perder. So, finally thinking about taking that long overdue vacation. Well, you wouldn't trust a stranger to house sit for you, would you? Of course not. So, then why would you trust any new internet provider to keep your home connected? This isn't 2019 anymore. Hello? We surf, stream, socialize, and sit through way too many virtual meetings that could have been emails. Mm-hmm. Extreme provides a 100% gigabit technology network, amplified Wi-Fi, and over delivers 120% faster than advertised speeds. And with state-of-the-art network security, it's like you've got a go-to house sitter who doesn't eat your snacks. Not all internet is created equal. It's not even close. Trust your home with Extreme, powered by Mediacom. Contact Mediacom for details. Claims based on advertised download speed of 100 megabytes per second in the FCC's 10th Measuring Broadband America Fixed Broadband Report. ¿Tiene preguntas sobre Medicare? Mi nombre es José Pillado. Soy un agente de seguros independiente en el área del Condado de Santa Cruz. Yo podré contestar sus preguntas sobre Medicare, cómo funcionan los costos, los suplementos de Medicare, los planes de medicamentos con recetas o parte de Medicare Vantage o los planes de ventaja de Medicare. Para los que califiquen en un plan de necesidades especiales, pueden tener derecho a recibir beneficios adicionales como dental y visuán. ¿Quieres saber si el Estado puede ayudarle a pagar la prima de la parte B o los copados que no cubre su plan de Medicare? Llámeme a mi celular de trabajo, área 520-223-6993. Mi nombre es José Pillado. Si tiene preguntas o para una cita, por favor llame al 520-223-6993. Yo le ayudaría a escoger el plan adecuado para usted. Yo puedo ser su representante local. ¿Ha estado involucrado en un accidente? ¿Sufrió usted o su familia una lesión personal a causa de la negligencia de otro? Los abogados del bufete de Goldsmith y Mendoza tienen más de 30 años de experiencia aquí en el sur de Arizona. En Goldsmith y Mendoza, su caso será atendido personalmente por un abogado cuyo nombre está en la puerta, no por un asociado o un asistente legal. Los abogados de Goldsmith y Mendoza han practicado leyes durante décadas en el sur de Arizona. Hablan español con fluidez y entienden lo importante que es su caso para usted y su familia. Con oficinas en Tucson y Nogales, nos enorgullece proveer servicio personal, experiencia legal y éxito al cliente. Y tenemos amplia experiencia en las Cortes del Condado Pima, así como del Condado de Santa Cruz. Si ha sufrido un accidente u otra lesión personal, obtenga la representación de calidad que usted se merece. Goldsmith y Mendoza, llame hoy para una consulta gratis al 520-497-1138 o en goldsmith-mendoza.com KFH, máxima 99.1, su noticiero al máximo y ya falta poquito, ¿eh? El filipino Manny Pacquiao, más bien conocido como el Pac-Man, se muestra contra un superiore entre Spence Jr., y él argumenta que los que estén pensando que por su edad no va a ser un papel digno, están muy equivocados, le dicen, es que yo no voy a ser papel digno, yo voy a ganar, yo no voy a hacer el paro y no voy a ver si puedo, porque puedo, voy. Ustedes se van a fijar, hoy estoy, este descanso que me auto-reseté fue definitivamente para mi beneficio, debido a que me siento más fuerte, me siento más rápido, y pues físico y mentalmente estoy en super condiciones. Y no nomás lo dijo él, lo dijo el manoplero, y los que hacen sparring con él dicen que está más fuerte y más rápido que nunca. Entonces Spence Jr. es uno de los que están, yo creo que está arribita del caneno, en el mejor, libra por libra, ¿no? Pero están, ellos dos están peleándose en la supremacía, de ver quién es el mejor libra por libra, entre Saúl y el canelo Álvarez y Spence Jr., y Spence Jr. hace tiempo que tuvo un accidente que pensaban que su carrera había, se había acabado, pero regresó, y regresó con bastantes bríos, y se miró muy bien en su pleito más reciente, y el filipino aceptó una pelea con él, y va a ser una pelea que, creo que mis hijos van, ¿no? Yo estoy en a ver si me animo. ¿Dónde va a ser? En Las Vegas. Ah, caray. O sea que, fíjate que ahí el boleto más económico anda en los 750, pero arriba de las lámparas. Arriba del lamparón. Pues es lo que usted hace por hora. Pues claro, pero nomás que en overtime, ¿no? En día festivo. Es lo que usted paga por cheque. Claro, entonces, definitivamente va a ser una pelea muy atractiva, y ¿saben una cosa? Que por simpatía y por lo que ustedes gusten, y por el legado que tiene, me quedo con el filipino. Porque creo que Spence Jr. nunca se ha enfrentado a un rival tan bravo, tan valiente y tan efectivo, tan fuerte, tan rápido, y con esa... Es una leyenda, prácticamente. Claro, o sea que este vato es un boxeador de épicas batallas, ha peleado con los mejores del mundo. Pero esta ya sería su última pelea. No, no pienso, porque creo que le queda otro año más, quizá otra más, pero aquí va a levantar una carretonada de millones de dólares, pero él es altruista, ¿no? Con el dinero que gana va y construye viviendas para su gente, porque es muy probable. Pero tiene como siete hijos, ¿no? Tiene algunos, y la esposa también. Creo que va a construir viviendas para todos los hijos, ya eso es altruismo. No, ya tiene una privada de más de mil viviendas y está sobre de otra, y con este... Es senador, ¿no? Sí, pero ya es el futuro presidente de las Filipinas. Que le deseemos mucha suerte. Por decisión unánime. Va a ser, y también digan lo que se los dijo un loco. Un gran personaje. Claro, 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 claro. Y una persona que ha cumplido lo que se ha propuesto, y no nada más con el bla, 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 sino lo ha hecho. No como otros. No como otros. Por ejemplo, cuando lo criticó, o Floyd Mayweather criticó a Pateado. No, no, no. Ni atención le pusimos. Al menos yo no le puse atención. O sea que Floyd dice, peleo, peleo por dinero fácil, yo por mi legado. Definitivamente. Tío, Floyd Mayweather anda peleando con youtubers y compas que sacan hasta 20 kilos. Pero pues ahí los pasé, allá en una bola de payaseadas. Que el boxeo tiene dos lados, ¿no? Algunos. El circo y el boxeo real. Y mientras le sigan aplaudiendo a los payasos, el circo continúa. Ya lo dije. Y qué pueda pasar. Entonces, lo que hizo, lo criticó Mayweather y dijo, pues sí, dice, pues qué lindo estar peleando con puro pichón y haciendo millones. Pero esos son de incautos, ¿no? La gente incauta que ahí va, ahí andan gritando, pero no pelea con nadie, no pelea con nadie. ¿A quién se refiere? A Mayweather. A Mayweather. Bueno, pues es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que al menos yo no le pongo atención para nada y mucho menos en lo que dijo. Porque sea lo que sea, el filipino es un boxeador cumplidor, ha hecho lo que se ha propuesto y todavía lo que va a hacer en la siguiente pelea no hay nada seguro. Pero si llega a ganar, que es lo que yo pienso que va a suceder, eso va a ser algo histórico. Es el pelear por su legado, Betú, no pelea por la lana, porque la lana, para iniciar, practica la fe. Y realmente, si se fijan ustedes, antes de cada pleito se inca en su esquina y ora, pero ora por su rival también, no nomás por él. Caray. No, pues eso ya me escarapela un poco el cuerpo. No, es que realmente es un boxeador que va a dejar un legado muy difícil de superar. Porque ha peleado con los mejores boxeadores en el mundo en las últimas dos décadas. Con todos, incluyendo a Oscar de la Hoya, incluyendo a Antonio Margarito. ¿Canelo también? No, inclusive el legado que deja este filipino es sin lugar a duda imborrable porque es cierto lo que dice el señor Félix. Pero a mí lo que más me impacta es lo que hizo con Juan Manuel Márquez. Y Márquez fue el único que, y se estaba jugando la vida, Márquez. De hecho, se la jugó. Pero le salió todo bien. Y no digo que Márquez sea un mal boxeador, no, al contrario, es de las pocas figuras boxísticas de México que, pues, hizo hasta lo imposible, aunque yo no maneje esa palabreja. Les voy a decir que hizo lo increíble porque, pues, a ganarle al filipino era prácticamente muy difícil. Pero, Betún, te dijo una cosa. Muy difícil. En una entrevista que le hicieron al filipino Manny Pacquiao, dijo, todos piensan que Juan Manuel Márquez es el mexicano más difícil que yo enfrentado porque nos enfrentamos en cuatro ocasiones. Dijo, sí me noqueó. Y para muchos, incluyéndome a mí, de las tres peleas, de las tres primeras peleas, nunca ganó el filipino, le ganó a Márquez. En la primera lo tumbó en tres ocasiones, en el primer round, y Márquez se levantó a hacer la proeza de ponerlo al borde del knockout al filipino. Pero los jueces vieron una pelea muy diferente y fue una pelea polémica que obligó a una segunda. Y la segunda fue por el estilo, aunque en la segunda había una ligera ventaja para Pacquiao en la tercera. Un empate hubiese sido lo más correcto. Y en la cuarta no cuestionaba. Cayó, fue eliminado por un rayo. El filipino Manny Pacquiao se encontró con la derecha de Márquez y cayó. Se llegó a temer que le había pasado algo serio porque quedó inmóvil por algún par de minutos. Entonces, pero él dijo que el mexicano más difícil que se ha enfrentado no es Márquez, es Eric el Terrible Morales. Sí, pero si él lo dijo, pues está erróneo. Le voy a decir por qué. Pues, ¿de quién estamos hablando? Pero, ¿que está erróneo? Pues, está errado en lo que él asegura. ¿No viste cuando le ganó Morales al filipino? Sí, 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 pero a lo que me refiero es que, simple y sencillamente, no quiere reconocer, posiblemente sea, tenga un trasfondo que no, que no, que le impida reconocer que Juan Manuel Márquez, sea lo que sea, es el único que lo mandó a dormir y lo puso en un estado. Y bien dormido. Y bien dormido. Y bien dormido. Y lo puso en un estado catastrófico. Bueno, ahí te voy. Eso lo reconoció él mismo. Pero lo que pasó que si miras la pelea, la primera pelea de Eric Morales contra el filipino Manny Pacquiao, lo agarró en su puro punto Morales y lo destrozó prácticamente. Le cortó las cejas, lo sangró de la boca, le puso una madrina y le puso su cabina pancha. Le dejó un hoyón Morales. Sí, fíjate que el ojo quedó así totalmente, decía que tenía una bola de golf y la boca se la figuró. Pero este, amigos, no sé de qué está hecho. Este sí se pandea, pero no se quebra, Beto. Pandele. No es como otros. No como otros. Y en la revancha el filipino vence a Morales. Pero Morales ya se tiró un poco la milonga, batalló mucho por dar el peso. Y en la tercera Morales andaba muy mal económicamente. Se tiró con él y en el tercer rango se quedó sentado. Lo dijo, denme mi cheque y ya me voy. Sí, pero esas son palabras de él y yo no lo desmentiría porque lo dijo con mucha... No tiene por qué mentir, ¿no? Lo dijo con... Del alma le salió el comentario. Entonces, por otro lado, nos vamos ya a la pelea que todos hablamos ayer de Virgil Ortiz. Que dice él, es mentira que yo he tenido una pelea ante Crawford. Voy sobre de él después de esta pelea porque quiero pelear contra todos los mejores y ya verán. Así dijo él, ¿no? Oye, y es muy válido, ¿eh? Nada más que es más fácil decirlo que hacerlo. Ya cuando cumpla y que lo haga, entonces sí, mis respetos. Mira, Betuna, es muy difícil que diga que va a pelear con alguien y que va a perder. Pues claro. Claro. Bueno, no va a decir voy a pelear con Crawford y voy a perder. Por eso, y es increíble que la mayoría de la gente se crea lo que todos los boxeadores digan. Simple y sencillamente usted mismo lo dice. En el béisbol todo es cuestión de estadísticas, todo es cuestión de números. Aunque también hay chiripa. Ahí también. No, 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 sí, 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 sí. Estamos completamente de acuerdo. Como alguien que lo conozco. Sí, estoy de acuerdo con usted. Se gana con pura chiripa o con puro pichón. Sí, así es. Pero pues, ¿qué puede pasar? Bueno, pues nada. Pero nomás que lo que pasa, Betuna, es que hay boxeadores que los llevan con pura promoción y con puro pichón. Ajá. Este es puro boxeador real y puros boxeadores que andan en la competencia para ver quién se crea y se está creando siempre Luis Gil Ortiz. Ajá. Sí. Y según los que saben, este va a ser el que va a agarrar con todos, según ellos. Según ellos. Entonces, él nomás dice, desmienta a las personas que digan que yo he abadido a algún boxeador, todo lo contrario. Yo quiero a los mejores y no voy a parar hasta que no los venza a todos, porque quiero ser un undisputed champ de mi peso. Pues sí, no quiero que parezca una falta de respeto para este joven Ortiz. No, de ninguna manera. Pero pues cualquier persona sabe que primero hay que demostrar antes de estar hablando y diciendo las cosas. Quiero todos los títulos mundiales. Pues yo también, ¿y? Uno solo. Yo también los quiero, ¿y? Uno solo no me va a satisfacer. ¿Y a poco usted nunca dijo yo quiero todos los títulos? No, yo solamente hablo arriba del ring. Es todo, es todo. Y yo no ando con que aquí. Que a Chuchita la bolseda. ¿Y sabes qué les decía a los picuditos? ¿Qué les decía? Mira, campeón, pero con otro vocablo, ¿no? Entre más duras para caerte, peor te va a ir. Andele. Hijo de tu Pink Floyd. Aquí Cristina Jimeno que nos escucha a través del Facebook nos saluda de Buen Día Máximos. Buenos días, Cristina. Cristina Jiménez, una amiga de muchos. ¿Jimeno o Jiménez? Jimeno. Jimeno. Buena muchacha, un saludo, Cristina. Pues es amiga del Papucho de Papuchos también. Oh, de verdad. Muy amiga de ellos. Un saludo a toda la gente por allá en California también. Y Saúl, el Canelo Álvarez. Con esto los dejo. ¿Pelirá el dieciocho de septiembre real o no? Difícil, bueno, no difícil, pero su contrincante, que es un verdadero pichón, dijo que necesita más tiempo porque Canelo, para variar un poco, quiere un peso pactado que le va a beneficiar a él, obviamente. Y dijo tu tío, no, chichile, yo necesito más tiempo para eso porque no me voy a poner a bajar las libras que tú quieres para si hubieras hecho un guiñapo. Y tienes razón. Obvio. Y ahora nos vamos al apasionante mundo del béisbol porque el tiempo gana, ¿eh? Y no le dieron palo a los yanquis. Pues pichonearon, ¿cómo le van a dar palo, Beto? Están los yanquis de New York. Pichonearon para variar un poco y hoy vuelven a pichonear otra vez. ¿Y qué puede pasar? Vuelven a pichonear. O sea que lo más rescatado, aparte de la victoria de los dais, bueno, lo que son San Francisco y los yanquis se están pichoneando, ¿no? También. Alejandro Almenta le dice, qué buena descripción del Canelo dio el señor Félix al referirse a ese tipo de boxeadores. Ahora, ¿cuál? Alejandro Almenta, qué bueno. Oh, sí, 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 pues es que esto es lo mismo que Josh Taylor, es un deportista consumado. Brian García, Brian García, que tiene que demostrar en su siguiente pleito que es real, es famoso en las, como youtuber, en las, ¿cómo se dice? en las plataformas. Tiene millones y millones de seguidores, Beto. No, está bien, está bien. Pero una cosa, una cosa es una cosa. Y otra cosa es otra cosa. Clarísimo. Los yanquis de New York comen pichón, comieron un pichoncito en salsa de ostión, y hoy repiten con, le ganaron a los orioles de Baltimore, que están para el olvido en el standing de su división, y ahora a los marineros de Seattle, que otro pichoncito. A gusto. Vamos, vamos a ver. Berenice Quezpo le saluda, buenos días, muchachos, Dios los bendiga. Buenos días, Berenice. Eso, Berenice. ¿Y saben qué? Algo rescatable del béisbol, aparte de la victoria de los dais, es que Manuel Rodríguez, un mexicano, se ha ido de su primer salvamento de su carrera en la victoria de los cachorros sobre los roaxi de Colorado, y Manuel Rodríguez está zumbando la canica arriba de las 100 millas, ¿eh? Aguas. Se la lleva. Aguas, aguas. Imagínate, Betú, nunca totazo, yo lo más que llegué a batear fueron 90 millas, no sé si alguien tiraba más que eso, pero oficialmente 90 millas, y quiero que sepas que la pelota llega, si parpadeas, ya no la cuajaste, ¿sí? Claro. Ahora 100 millas y la recta se mueve, no necesitas hacerle ningún extraño a ti, sino que va la recta vacío, o así, difícil batearla. Pero en fin. ¿Eh? Prosiga. Prosiga, maestro. Prosiga, suertudo. Ese es mi Betún, ya no se pandea, qué bueno. Me gusta que ya no te pandees, Betún. Fíjate que también los Medarrojas de Boston repartieron palos de vuelta entera, y pues, bueno, bien por el venezolano Rodríguez que se llevó la victoria, J.D. Martínez y Kiki Hernández, y el jugador de ascendencia mexicana, J.D. Durán, pegaron sendos cuadrangulares para llevarse la victoria, y los Medarrojas de Boston no nos pierdan de lista, porque ya viene Chris Hill, y se va a unir ya. Los Yankees de New York, tienen pensado, están llevando, tienen a Severino, lo tienen en Triple A, tirando dos, tres innings, dos, tres innings, y cuidándole mucho su brazo, porque imagino, y imagino bien, que quieren tenerlo listo para septiembre, para que esté bien aceitado, afilado, para el pastelito de octubre. Claro, que lo tengan bien aceitado, ¿no? Con J.D. Cole, y con Severino, y con un pichercito más ahí. Ya se acoplan. Pueden ser los representantes de la liga americana, si es que vencen a los Medas Blancas de Chicago, y a los Astos de Houston, ¿no? Uy. Que no es fácil. No, 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 no. Pero, lo que sí, hay que reconocer, y aquí, Betún, con... Documento en mano. A ver, vamos a ver. Los de ahí de Los Ángeles tienen una estrella en cada posición. O sea, es el equipo más estrellado. Y aparte, que acaban de obtener al campeón bateador de la liga nacional, TIA. Y ahora el problema va a ser que van a hacer con Seager y con Turner. ¿Dónde van a acomodar esto? Porque en la liga nacional no hay designado. El outfield ya está completo. Con Behringer, con Bates, que Behringer ya se soltó bateando. Que era lo que estaban esperando. Favlock, no lo pueden sentar porque es el bateador que está bateando para más porcentaje. Y se está yendo para la calle también. El infío está mejor que nunca. En el picheo, no manches. Entonces, es extremadamente difícil decir que no van a quedar los diarios. Bueno, pues... Con documento. Todo puede suceder de aquí a... Entonces, pues, esperemos que sus deseos se hagan realidad. No necesariamente. Yo gozo mucho el juego de béisbol. Porque es el lanzamiento que sigue. Sé cuándo debe correr un compa. Cuando no corre, digo, este maje no corrió. No mandó el toque de bola. No mandó el hit and run. No mandó el squeeze bond. No hizo esto, hizo lo otro. Está prestando sus siete sentidos. Ahí estoy. Ahí estoy. ¿Y qué puede pasar? Nada. Ahora, si pierden y... Y, dígame... Y... 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 Ahora, fíjate que el MLB Power Ranking semana diecisiete... ¿A dónde ubican a los treinta equipos en la fecha de límite de cambios? Pues ya todo está decidido aquí. Ya no hay nada que averiguar. Para mí, que se quedan... Por ejemplo, ahorita los Mets... Tienen otro problema, pero del bueno. ¿Cómo van a hacerle combates y que... Y Lindor, dos de los mejores shortstapes en las grandes ligas, tienen a los dos, Betún? Y ninguno de los dos es movible de los que jueguen... Pues es que son estrellas en esa posición. Por eso, pero si tienen dos en vez de verlo como algo malo, pues es algo positivo. Pero, ¿cómo vas a mover un tercera base que está bateando? ¿Cómo vas a mover un segundo base? Y los dos están igual. Los Mets están jugando ahorita, ¿no? Sí. Están perdiendo un a cero, pero apenas en la parte baja del quinto. ¿Pero es que han empezado? No, tienen un equipazo también, los Mets, y tienen un picheo increíble, Betún también. Es muy probable que se queden tus tíos, los Mets, pero también tintos en sangre. Por eso es bonito y es maravilloso los juegos donde participan muchos en un equipo. Eso es buenísimo. Y que están reñidos y que los equipos... Claro, claro, así es. Ahí no va a haber pichones ya, en los play-offs ya no va a haber pichones, Betún, ¿eh? Pues, eh... O sea que los Yankees... No debería de haber, pero puede suceder. Pero no te pongas triste. No, difícil, difícil que a los play-offs llegue un pichón. Puede llegar el comodín, pero no es pichón. Porque el comodín, ¿sabes cómo se decide, no? ¿Tú sabes cómo se decide el comodín? No sé cómo se diseña, pero no cómo se decide. Ok, entonces, vamos a suponer que quedaron Tampa Bay, Chicago y Houston en la Liga Americana, ¿no? Son los líderes que en estos momentos están. Si fuera en este momento la decisión, esos ustedes tuvieran. Ahora, el comodín va a ser el que tenga más victorias en las seis divisiones que ahorita serían los Mediarrojas de Boston. O sea, estoy entendiendo. El mejor perdedor. Lo que sucede es que el comodín no necesariamente tiene que ser de esa división. Puede ser. Tiene que ser. Tiene que ser. Bueno, tiene que ser de la Liga Americana o de la Liga Nacional. Entonces, el comodín va a salir del mejor perdedor. O sea, en este caso, el que tiene sesenta y cuatro victorias son los Mediarrojas de Boston. Cleveland tiene cincuenta y dos y Oakland sesenta y uno. Entonces, califica Boston como el mejor perdedor, el comodín. Y ya se agarraría Boston contra el más ganador, que serían los Houston o los Tampa Bay. Porque le toca bailar con la más fea al comodín. Sí, y si brinca ese obstáculo, pues le va bien. Se va hasta arriba. Ah, no, qué bien. Y en la Liga Nacional, pues los Mets están seguros, Milwaukee está seguro, San Francisco está seguro. Pero el mejor perdedor vienen siendo los Dayos de Los Ángeles y podrían colarse como comodines y aguas en un juego, en una serie corta. ¿El mejor perdedor? Pues el que tiene, el que no quedó líder, pues. De los demás segundos lugares, los Dayos tienen sesenta y cinco victorias. Ok. Y los otros tienen cincuenta y siete y cincuenta y cinco. Entonces, los Dayos, por mucho, y en una serie de play-offs o serie mundial, un equipo con cuatro estelares, Betún, difícil poderlo vencer. Así es, esperemos que haya canturas, ¿no? Y luego, el que, los que ganamos más somos las personas que estamos viendo. Claro. Los que estamos viendo, estamos participando, pero pasivamente, de ese, de ese deporte. Es una chulada. Vámonos con los Juegos para el día. Hoy nos, porque ya se nos está quedando, se nos está quedando mucho atole, ¿eh? Ya estamos como tu tío. Se nos están quedando el atole y los tamales. No, hombre. Los Juegos para hoy, amiga americana. Los Medarojas de Boston contra los Detroit Tigers. Los Angelinos de Los Ángeles contra los Rangers de Texas. Los Marineros de Seattle visitan a los Yankees de New York. Que van a pichonear otra vez. Los Indies de Cleveland a los Toronto Blue Jays. Kansas City visita a Chicago, que la van a tener en chino. Con Kyle Cole en la loma de los suspiros o responsabilidades. Minnesota visita a Houston. Que aguas con Houston. La Liga Nacional. Los Meds de New York están jugando contra Miami en estos momentos. Y están perdiendo los Meds una por cero, pero tienen una ventaja cómoda. No hay de qué preocuparse. Ah, no, ni tan cómoda, ¿no? Tienen que ganar y ganar. Las Medas Blancas de Chicago se enfrentan a los Rockies de Colorado. San Francisco pichonea con los... Va a pichonear con tus tíos, con los Diamondback de Arizona. Filadelfia visita a Washington, Pittsburgh. Visita a Cincinnati. Atlanta se enfrenta a los Pájaros Rojos de San Luis. Y los Dalles de Los Ángeles no van a jugar el día de hoy, debido a que tienen más juegos jugados que los demás equipos. Y ya se nivela todo, porque estás hablando aquí, 70, 110, 108, la friolera de 53 partidos quedan para que se acabe todo, ¿no? El stand-in de las Grandes Ligas viene siendo la siguiente. En la Liga Americana, Reds de Tampa Bay, en primer lugar, a un juego de distancia sobre los Medias Rojas de Boston. Y los Yankees de New York. Cada día, ahí vienen sigilosamente, Betún, mira. Pichoneando y chiripasos y todo eso, y lo que tú quieras y con chiripiosas. Qué tristeza, ¿verdad? Y también cuentas, también cuentas. Ahí van sigilosamente, van, pero pichoneando, ¿no? Derramando salsa de ostión. Claro. En la edición central, donde arrancas de Chicago, súper cómodos a nueve y medio, sobre Cleveland. Y en la edición este, Houston, a cuatro y medio, sobre Oakland, indicador lógico, que de aquí a unos 30 días sabremos quiénes son los equipos que ya calificaron, ¿no? Así es. En la edición, en la Liga Nacional, los Metro New York, a un juego de distancia sobre los Phillies de Philadelphia. Y en la central, los Wacky Brew, sorpresivamente, se encuentran a siete y medio de ventaja sobre los, sus más cercanos perseguidores, los Rojos de Cincinnati. En la edición oeste, la más peleada, ya que ahí se encuentran San Francisco, Los Dayos y San Diego, que van a luchar hasta lo último, y ahí sí la moneda está en el aire, definitivamente. Ni hablar. ¿Y qué pueda pasar? Pues, vamos a esperar. El futuro es el que viene, el presente es el que tenemos hoy, y que ya nos vamos a comenzar. Oye, ese es inédito. Totalmente. Totalmente. Vámonos, pues. Vamos y venimos. K-O-F-H-F-M. Máxima, noventa y nueve uno. Nogales, Arizona. Máxima, noventa y nueve uno. Only hits. Escucha todas las mañanas de lunes a viernes de seis a diez, el Morning Show. Y de diez a una, el noticiero al máximo, con Óscar Omar. Escuche su noticiero al máximo, de lunes a viernes, con noticias internacionales, noticias nacionales, estatales, y obviamente lo que acontece a nivel local, Nogales, Arizona, Nogales, Sonora. Su noticiero al máximo, en Máxima noventa y nueve uno. A la una de la tarde, Máximas Going Back, música programada. De dos a seis, el Drive Time Show. Hola, Studio 10, y te invito a escucharme de seis a diez. All the queens who are fighting alone, baby, you're not dancing on your own. Y a las diez de la noche, activamos el automático, con música sin parar, hasta las seis de la mañana. Todo esto en Máxima noventa y nueve punto uno. Yo te invito a escucharme de seis a diez. So, finally thinking about taking that long overdue vacation. Well, you wouldn't trust a stranger to house sit for you, would you? Of course not. So, then why would you trust any new internet provider to keep your home connected? This isn't 2019 anymore, hello? We surf, stream, socialize, and sit through way too many virtual meetings that could have been emails. Mm-hmm. Xtreme provides a 100% gigabit technology network, amplified Wi-Fi, and over-delivers 120% faster than advertised speeds. And with state-of-the-art network security, it's like you've got a go-to house sitter who doesn't eat your snacks. Not all internet is created equal. That's not even close. Trust your home with Xtreme, powered by Mediacom. Contact Mediacom for details. Claims based on advertised download speed of 100 megabytes per second in the FCC's 10th Measuring Broadband America Fixed Broadband Report. Mechicayo Academy in Nogales, Arizona is a bilingual intercultural school recognized by the Arizona Department of Education as an A school. Mechicayo awakens the importance of reading and thinking at an academic level in both English and Spanish. Students in kindergarten to eighth grade are being prepared to become high academic achievers and to learn, live, and value diverse cultures. Respect, A work ethics, responsibility, and self-discipline are the major foundations of all social interaction. These leadership skills develop students into role models of today and tomorrow. Mechicayo students exceed the Arizona State learning standards year after year. Enroll your child today. Prepare to be amazed as they rise to another level. From Nogales for Nogales. Mechicayo Academy. Después del fin de semana, nada mejor que Cocina la Ley. Oye, qué buenos están los tacos de pescado y camarón empanizado en Cocina la Ley, ¿verdad? Los tacos de birria, cabeza y lengua también están riquísimos. Es más, ahorita vamos por unos. El otro día probé un caldo mixto de pescado y camarón y también les quedó riquísimo. ¿Cómo le harán para cocinar tan delicioso? Les queda mejor que la comida de mi pueblo. Pues, ¿qué no sabías que Cocina la Ley tiene más de 20 años cocinándonos la comida que tanto nos gusta? ¿Tanto? Claro, no hay duda de por qué son los mejores. Sí, toda esa experiencia le respalda. Cocina la Ley, los expertos en crudología. Por la entrada de Paco en Zons, abierto de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Rápido y bien saboso. 2-87-45-55. Cocina la Ley, los expertos en crudología. Sus ojos son únicos. Para lucirlos necesita algo más que una mirada. Ahora mismo en Nationwide Vision, cuando usted compra un par de anteojos, usted puede obtener un segundo par a la mitad de precio y utilizar su seguro. Eso es doble el estilo por menos. En Nationwide Vision proporcionamos una atención de alto nivel con una gran selección de lentes para sus ojos únicos. Visita Nationwide Vision hoy y encuentra tus lentes únicos. Ciertas restricciones aplican. Vea la tienda para más detalles. Nationwide Vision, cuidando los ojos de Arizona por 30 años. So you've been drinking all night. Big deal, right? You feel fine and it's only a 15-minute drive home. Imagine this. You are caught for driving under the influence of alcohol or drugs. Penalties for first-time offense. Uncharge includes a minimum of 10 days in jail. A 12-month mandatory ignition interlock device in your vehicle. Fines of up to $2,000 plus the cost of any jail time. Impounded vehicle for 30 days. Criminal record and insurance rates go up. Drive smart. Don't drink and drive. Go for it. KFH, máxima 99.1, subnoticiero al máximo. Vaya manera de conducirte estos chavos, ¿eh? Son buena onda estos camaradas. Buena onda. Arturo Romero dice, buen día Betún y Machu Picchu. Yo considero que se deben de seguir todos los protocolos de seguridad para el bien de todos. El gobernador es republicano y como el Trump no cree que quiere seguir con este plan de seguridad. Le recuerdo que Arizona fue el estado, a ver, el estado más contaminado de Estados Unidos. Y díganle al Betún que no se pandee. Este es un comentario político. No es del canelo. ¿A poco sí? Ah, bueno. Claro que sí, Arturo. Arturo Romero, cómo no, un saludo para ti. Y gracias por participar. Oye, ¿por qué no salió aquí? No salió ahí, pero salió ahí. Aquí sí. Ándele. ¿Ah, tampoco salió? Pues dice que, que, señor Félix, por favor hágale saber al Betún que no se pandee. Y no creo que estés pandeado. ¿Usted qué piensa? Ah, o sea que yo contesto. No, pues usted me está preguntando, tengo derecho a otra pregunta, ¿no? No, tienes derecho a contestar. No más. Todo bien. Y luego acá. ¿Y si te pandee así? ¿Y? Oye, ya toda la raza me dice, oye, el Betún sí se pandea. No, no digo. Dígales, ¿qué? No, no digo, es pura cura. Pues claro. Es el Betún que. Y imagínense que viviera pandeado, ¿no, hombre? Está como si te preguntara qué es la felicidad, me ibas a decir, no lo sé, pregúntale a él. ¿La qué? La felicidad. Oh. ¿Qué es la felicidad? Pregúntale a la felicidad, yo qué. Pues sí, seguro. Yo soy Félix, pero hasta ahí no vale. O sea que no hay felicidad completa, chavalos, porque cuando no te falta el violín, te falta el violón. O el bandoleón. Aparte. Además. Arráncate, Betún, así como a ti te gusta. Muy buenos días, señoras y señores, nos vamos a ir con las noticias. Pues vámonos a Nogales inmediatamente. Dentro de todo lo malo, pues siguen más cosas malas. Aseguran armas de fuego y granadas en Nogales. Autoridades iniciaron una investigación tras el aseguramiento en esta frontera de dos granadas de fragmentación, armas de fuego, cargadores, cartuchos y cinco vehículos en estado de abandono. El informe de la Fiscalía General de la República indica que se integró una carpeta de investigación por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Fue en la colonia Jardines de la Montaña, donde elementos de la Guardia Nacional localizaron cinco autos en los que hallaron un arma de fuego calibre dos veintitrés abastecida con treinta cartuchos útiles. Los oficiales también hallaron un arma de fuego calibre tres cincuenta y siete, dos granadas de fragmentación, cuatro cargadores para armas calibre dos veintitrés y ciento cuatro cartuchos útiles del mismo calibre. En la misma diligencia se aseguraron, aseguraron también un arma de fuego calibre dos veintitrés sin cargador, un un arma calibre cinco, cinco puntos cincuenta y seis por quince. ¿Conoce usted ese ese tipo de arma? Este se me hace totalmente, nunca lo había escuchado. Es tipo AK cincuenta y siete. Es el el cinco, el cinco punto. No estamos relacionados con las armas esas ya de ultrapoder. Sí. Que están empleando ahora, me acuerdo cuando estaba la M uno, la R quince, y luego la R diecisiete creo que no funcionó, más se quedó con la, quedaron con la R quince, ¿no? Sí, porque ahora salen con cada, cada numerología, por ejemplo, este cinco punto cincuenta y seis por cuarenta y cinco, abastecida con treinta cartuchos útiles y veinte cargadores del calibre siete punto sesenta y dos por treinta y nueve milímetros. En el arsenal había un fusil siete punto sesenta y dos por treinta y nueve milímetros con treinta cartuchos útiles. Un rifle cuerno de chivo, ese sí lo conocen. Un rifle con veintiocho balas, cuatrocientos veinte cartuchos de calibre siete punto sesenta y dos por treinta y una cinta con ciento cincuenta y ocho balas del calibre tres cero ocho milímetros. Así que ya lo saben, aseguran armas de fuego y granadas en Nogales, Sonora, oficiales de la Guardia Nacional aseguraron y está un auto ahí donde localizaron todos estos, todas estas armas y estos cartuchos. Sin lugar a dudas, esto es algo que pues deberíamos de poner más atención porque pues son armas de fuego y yo sé que las armas pasan precisamente casi siempre de Estados Unidos hacia México, pero hay que poner atención en todas las armas y las balas sobre todo. Fíjate que sobre eso, que ese tema llama mucho la atención que, por ejemplo, el señor Andrés Manuel López Obrador, que pues no está, está ahora presionando al país de Estados Unidos por el, por el, por el tráfico de armas, ¿no? De armas de fuego, de calibre. Sí. Que son de uso militar. Pero, eh, Estados Unidos vende. Yo no me estoy inclinando por este país, es, su negocio es vender. Entonces, el negocio es de México en lo que no pase la frontera ya. Entonces. Sí, pero resulta ser que él se está refiriendo, por ejemplo, al Rápido y Furioso, ¿se acuerda? Que ahí sí se comprobó que hubo un contubernio, porque Estados Unidos sabía, sabía de ese tejimaneje y aún así lo permitió y nunca informó al gobierno de México. De eso se trata el asunto. O sea que... No está colaborando el gobierno de Estados Unidos. Pero también está siendo muy criticado. No, Estados Unidos va a vender, él te va a vender armas. Pues sí, pero a quien se la vende, pues, personas legales. Y México está argumentando que ellos, Estados Unidos pone las balas y México pone los muertos. Pero la cosa es que por eso están ahí, para no dejar. Como Estados Unidos no deja cruzar drogas para acá, aunque pasa, pero están combatiendo. Pero claro, están ahí al tiro. Sí, entonces también estaban hablando de este comentario, que cómo está en contra de Estados Unidos el señor Andrés Manuel López Obrador y está a favor de Cuba y de Venezuela. ¡No, hombre! O sea que dijo que en esos... Cuando lo entrevistaron, que sí que opinaba de la más reciente ola de violencia que hubo ahí en Cuba, la protesta, pues. Pues la libertad, dijo que él no se enganchaba en esos comentarios. Y le dije, oye, pero... La protesta fue pacífica. Lo que hubo violencia fue de parte de los policías. Pues claro. Pero lo que pasó fue que él le dijo, oye, entonces tú estás de acuerdo en que un país, que sea dictador, esté abusando de su pueblo. Yo respeto mucho a los países, no quiero hacer comentarios externos. No, pero inclusive vanaglorió algunas virtudes del gobierno cubano, diciendo que tienen educación y tienen salud. Y eso no era la pregunta. Ese comentario no se esperaba. Y cuando le hicieron la tercera vez, la pregunta dijo que él no se enganchaba. Lo mismo sucedió con Venezuela, con Maduro. No estoy indicando, no estoy diciendo yo, o ¿cómo se dice? Estoy... Suponiendo. Suponiendo que México va directamente al comunismo, a una dictadura. Porque no le sería posible. Pero los comentarios del presidente dan a entender muchas cosas. ¿Por dónde va? Se abre mucho la brecha. Y qué, y qué, y qué es lo que hay que hacer, porque valiente es aquel que dice la verdad, aunque lo perderá todo, sabiendo que va a perder todo. Y este amigo, puras promesas. Y con promesas, no vivimos. Segmento auspiciado. ¿Por qué no, oiga? Por la oficina del Cherifato del Condado de Santa Cruz. Está solicitando y sigue buscando personal para laborar en las instalaciones del centro de detención o cárcel del condado. Se está ofreciendo un salario base de treinta y dos mil ciento ochenta y un dólares. Y lo mejor, los siguientes incentivos. Aseguranza médica. Pago de vacaciones. Pago por enfermedad. Pago diferencial por cambio de turno. Y si se trabaja en días festivos. Double D. Doble. Double D. Paga doble. Pueden aplicar en línea al www.santacruzcherich.org O bien, llamando al teléfono de la oficina del Cherifato, área cinco veinte siete seis uno setenta y ocho seis nueve. ¿Y qué pueda pasar? Absolutamente nada. Es una buena oportunidad. Fíjense que yo me he platicado con algunos jóvenes, porque estos son trabajos para personas jóvenes en toda plenitud. Y por ejemplo, a mí me parece una buena oportunidad, porque si usted tiene un trabajo con una agencia del gobierno, obviamente tiene su, mientras usted esté trabajando, tiene su cheque bien seguro. Garantizado. Y no sé por qué muchos jóvenes no les interesa eso. La verdad, no sé qué es lo que está pasando. Fíjense, Betún, que se batalla, porque por ejemplo, los padres de un joven dicen, no, no te metas ahí, corren mucho peligro. Ah, también, sí. Y todo ese rollo, ¿no? Que les recomiendan. Pero nomás que los padres deben de saber que los agentes de eso están bien entrenados. Claro, y además los están contratando para que estén allí en el edificio. Como carcelero. No van a andar patrullando ni nada de eso, ¿no? Ramón Leiva nos saluda, dice, pichón a los yanquis, saludos. Y también nos dice, están cruzando de México a Estados Unidos para recibir vacunas. Eso es el comentario que me hicieron ahí por la mañana, tipo 7, que lo están haciendo ahí en la línea, ¿eh? Ahí en la línea, lo están vacunando. Pon en el brazo y trácatela, la Janssen & Johnson. Pero eso salió, busca ahí en el periódico local. Vamos a buscar esa nota. En el periódico local, ahí está saliendo, que ya si no te dejan cruzar. Ahí en la línea. ¿Eh? Ya no te dejan cruzar, ahí miro. No más, no sé si ellos meten la mano para aplicarte la vacuna o tú pones, nomás pones el brazo. Muy bien. Pues estaba, estaba viendo. O sea, la vacuna se efectúa en el lado mexicano, pero con la mano americana. Ah, sí, sí. Estaba escuchando temprano que hubo un convenio de parte del convenio de salud mexicano con el de Estados Unidos. Y estaban diciendo que llenaron siete camiones y esos siete camiones pasaron, por decirlo, de allá por arriba, por la garita tres. Entonces, el problema se generó porque los estaban regresando, querían bajarse aquí, que aquí los dejaran para cruzarse por la garita principal, la Dennis de Consini. Y no, se los estaban llevando por donde cruzaron y estaban haciéndole, la gente estaban a disgusto con eso, porque pues algunos tenían, querían quedarse aquí. Y decían, no, lo que pasa es que el convenio que hicimos es que íbamos a cruzar por allá y por allá los tenemos que cruzar otra vez. Pero que al final las personas fueron a vacunar. Las personas que estaban vacunando. Entonces, las personas empezaron a hablar a los distintos medios y estaban mostrando ese desagrado. Entonces, ya habló una persona que sabe de eso, que está con el gobierno mexicano y dijo, no, dice, lo que pasa es que lo importante de esto es que la gente de México vaya y tome la vacuna. O sea, pero eso de que los lleven otra vez por allá, ese fue el convenio que se hizo. Pero lo que pasa es que la gente se está quedando aquí, los que cruzan a vacunarse. No sé, la verdad, no sé, pero yo le estoy diciendo lo que estaba escuchando. Mira, los límites son muy importantes. Claro. Por eso a la gente hay que dejarlas, dejarla hacer lo que de ella gana, pero no con uno. Cáganlo que quieran. Pero no con uno. Sí, yo yo estoy diciendo lo que lo que estaba escuchando respecto a eso que estaban informando. A ver, aquí tengo una nota que habla sobre el transporte, ¿no? Así. Apoyará autotransporte en traslado de vacunación, dice. Arman logística de transporte para las mil personas beneficiadas en recibir la vacuna contra el COVID de Nogales, Arizona. Se generaron acuerdos para apoyar en el transporte necesario para trasladar a las mil personas beneficiarias para la aplicación única de la vacuna COVID marca Johnson & Johnson en Nogales, Arizona. Informó el regidor Marco Efraín Rivera Cabrera. El edil presidente de la Comisión de Transporte en el Cabildo Nogalense informó que para ese cometido sostuvo reunión con el delegado local de Autotransporte del Estado, Miguel Amador Romo, y el director de Desarrollo Económico, Jorge Valencia. Esto con el propósito de lograr acuerdos importantes para el traslado de las personas que serán vacunadas en Nogales, Arizona, hoy jueves y mañana viernes. ¿Pero será por la línea? Dice, como parte del esfuerzo internacional, las autoridades locales, el Consulado de México y la vecina ciudad, la Universidad de Arizona también está involucrada. La intención de coordinarlos para que se les proporcione el transporte para transportar a los ciudadanos que previamente se registraron en las dependencias del municipio, tanto en Desarrollo del Bienestar como en el DIF, y la Secretaría de Educación dijo. Expuso que el día jueves se contemplará o se contempla llevar a las primeras 500 personas a partir de las 7 de la mañana desde la intersección de la calle Reforma y el periférico Colosio como punto de reunión en la misma premisa el viernes. Serán trasladados a una bodega de Nogales, Arizona, o sea, van a cruzar. Van a cruzar. Los traen a Arizona. Una vez que se les ponga la vacuna, regresarlos también con todo un orden y un acuerdo de las autoridades aduanales. Los Customs de la Garita Mariposa recalcó. Estaremos trabajando en este proyecto que es muy interesante por tanto para Nogales, Arizona como para Nogales, Sonora. Ya tenemos casi dos años con la frontera cerrada y la idea es precisamente reabrir las fronteras y reactivar la economía de ambas localidades. Buena medida, ¿eh? Sí. Buena medida. Pero pues hoy por la mañana me dicen, oye, es cierto que están vacunando ahí en la línea. Y digo, pues no sé. Pero también le están aplicando la Janssen en Johnson, que ya ves que... Bueno, precisamente por eso es que la gente de Nogales, Sonora, le tiene más confianza a la Janssen y Johnson y pues, ¿qué se hace? ¿Está bien? Pues hubo efectos en la mujer, ¿no? En ciertas edades. Pero también, también dieron con... Llegaron a la conclusión de que eran mujeres que estaban tomando pastillas anticonceptivas, ¿no? Y que por eso hubo una reacción. Pues sí. A ver, aquí me mandan un algo que me llama la atención, porque en este negocio pusieron un letrero que dice, ya está abrido. Y dice el otro, ¿quién lo habrá ponido? Y yo no lo sabo. Algún disoluto consabido. Arrasa, ¿no? Este segmento, ¿por qué no es auspiciado, Betún? Bueno, pues simple y sencillamente que por cocina a la ley, ¿cómo la ve? Ah, cocina a la ley. Cocina a la ley. Precisamente... Es otro rollo. El mejor lugar para, pues, ir a degustar ricos, ricos alimentos. Pues fíjese que, pues, hay unos alimentos que están... ¿Qué dice, oiga? Hay unos alimentos que son riquísimos y que gustan muchísimos, como los del mar, el ceviche, que tanto te gusta a ti. Son expertos en crudología. En crudología. Una bien tostada de ceviche, bien reportada. Bien reportada, claro que sí. Bien copeteada, ¿eh? Y luego los calditos. ¿Qué dice hermano Luis? Viene el hermano Luis a visitarnos. Qué bueno. Dios lo bendiga, hermano. Qué bueno que viene. Y le trae chocolatito. Ah. Ay, palmachuticho. Aquí está, aquí está. Ah, hombre. Nos trajeron el lonche. O sea que... Sí, sí. Estábamos hablando de cocina a la ley. Luis vino a dejar una aportación que sirvió para beneficio de la señora. Muchísimas gracias, señor Luis. Le agradecemos mucho su apoyo. ¿Cómo se llama la señora? La señora. Norma. Norma. Norma, ¿qué era el amigo? Salinas. Norma Salinas. Norma Salinas. Y ahorita ya anda bien, yo quedo por allá. Qué bueno. La dejaron así, fíjate que mal. Se llevó un mal sabor. Sí, pero, pero pues al menos no se va a llevar tan mal sabor porque... Pero sirvió, sirvió esta experiencia para respetar la conciencia del pueblo y mostrar su apoyo. Eso es algo bueno. Claro. Claro que sí. Claro que sí. Pero sí le tocó bailar con la más fea. Bueno, eso... Con el más feo en este caso. Todo pasa por algo, dice. Fueron dos morros los que le asustaron. Así es. Hay unas pequeñas historiaciones aquí en el brazo y creo que ya estaba malita y un pie. Y pues no. Pero gracias a Dios todo se resolvió. El señor tiene todo bajo control. Bajo control. ¿Cuál es el problema? Y pues al estilo, ¿qué puede pasar? El Betún sigue con el mismo dolor. Hay dolor, ya me volviste a dar. Se volvió a pandear. Pero ahorita anda encantado porque los Yankees andan pichoneando. Síguese nomás. Ay, cómo me mortifica. Y luego al Neloca. En Neloca ahí viene otro chompi. Al Neloca. Al Neloca. Ya sabes, te dije lo que quería el canelo, ¿no? ¿Qué quería? Un peso pactado. Siga la promoción, sígale. Promuévale al canelo. Al caneloca. Saúl. Sí, sí. Yo soy orgulloso. Yo soy orgulloso del canelo porque es mexicano. Tú doblemente porque él es tapatío igual que yo. Yo soy de Tangamandapio. Como el cartero. Sí, fíjate que ya no está capejando. El otro también dijo, ¿cómo voy a bajar? Porque un boxeador que pelea, por ejemplo, vamos a agarrar este ejemplo, ¿no? A tomar este ejemplo. Ciento setenta y cinco libras. Batalla Betún para dar las ciento setenta y cinco libras. Ahora, para dar ciento setenta. Imagínate. Batalla, batalla, batalla más. Obviamente. Claro, entonces aquel se queda en ciento sesenta y ocho. Fuerte. Pero, ¿quién es el que quiere el contrincante? B-Ball se ha pedido. Bueno, le interesa. En su casa. Le interesa, ¿verdad? Le interesa a él, ¿verdad? Pues, claro, hay cheque. Ah, bueno. Entonces, el campeón tiene. Andas ocupado. Sí, sí. Y el roca. Bueno, pues, ¿qué te parece si terminamos de dar el anuncio de Cocina a la Ley? Un buen día a todos. Gracias. Que vaya muy bien, hermano. Gracias. Y aquí hace la pandemia. Ya en Betuña no hace pandemia. Ya sabe que aquí es puro show. Gracias, hermano Luis. Sí, resulta ser que ahí en Cocina a la Ley, pues, hay ricos platos, los calditos, el caldito que le gusta al señor Félix. Ufa, marufa, el de ayer. Traía pedazos de lancha allí. Hijo, no me digas. Así de original. No, pues. Y sayonaras de pescador. Y recuerden que cierran hasta las siete de la tarde o de la noche ya, pues, en la tarde, ¿no? Y, pues, le entregan su pedido hasta su casa o lugar donde trabaja. O hasta su auto, si gusta. Pero no llegan hasta Idaho. No, si no, pues, pidiera que. Porque se le va a antojar aquí hasta a la amiga González Susi, ¿no? Susi González. No, González. Susi González. Susi González. Saludos desde Idaho. Sí, pues. Oye, no se va a quedar con la señora. No, no, ella venía, ¿de dónde? No, de Colorado. No, de Colorado. Viene de Colorado. Ok, dale. Si usted ordena y su orden es mayor de cuarenta dólares, se le entregan gratis. Si es de menos de cuarenta dólares, le cobran solamente cinco dolaritos para llevárselo hasta su lugar de trabajo. Puede hacer su pedido al dos ocho siete cuarenta y cinco cincuenta y cinco. Y si este teléfono está ocupado, pues puede marcar al dos veintitrés treinta y uno cero cuatro o al dos veintitrés cincuenta y seis cincuenta y cuatro. Recuerde que el mejor lugar para alimentarse y ricas, bueno, riquísimo, todo lo que allí sirven es precisamente en Cocina La Ley. ¿Cómo la ven? Muy bien, a ver, y cómo llegamos a Cocina La Ley, Cris, qué onda. Aquí está en la calle tercera, justo donde está la mueblería del señor Paco, a mano derecha vamos a encontrar, si vamos al fondo, a la derecha, nos dejamos guiar por el olfato y Cocina La Ley los espera con una buena gratificación. Así es. ¿Y qué va a pasar? Nos vamos a un corte comercial y volvemos con más información. Escucha todas las mañanas de lunes a viernes de seis a diez, el Morning Show. Y de diez a una, el noticiero al máximo con Óscar Omar. Escuche su noticiero al máximo de lunes a viernes con noticias internacionales, noticias nacionales, estatales y obviamente lo que acontece a nivel local, Nogales, Arizona, Nogales, Sonora. Su noticiero al máximo en máxima noventa y nueve uno. A la una de la tarde, Máxima's Going Back, música programada. De dos a seis, el Drive Time Show. Hola, soy Diego Diez y te invito a escucharme de seis a diez. Y a las diez de la noche, activamos el automático con música sin parar hasta las seis de la mañana. Todo esto en máxima noventa y nueve punto uno. Mariposa Community Health Center se complace en anunciar su nuevo y mejorado portal para pacientes. Es gratis y de fácil acceso. Visite mariposachc.net o nuestra página de Facebook para obtener más información y detalles sobre cómo registrarse o acceder al portal. Si tiene preguntas o necesita ayuda, comuníquese con nosotros al 520-281-1550. Mariposa Community Health Center. Su familia es nuestra familia. Junes Tax Accounting has over 40 years in the business since 1977. That's why you can trust Junes Tax Accounting. They are really professional and will get the job done giving you the best service. Junes Tax Accounting will help you with any kind of process you're dealing with. Tax returns and payroll taxes. Individual or for business. Income tax and accounting. Come visit us. We're located at 1031 North Bankert Avenue or call us at the number 520-287-3681. Trust in Junes Tax Accounting. ¿Qué onda, amigo? ¿Qué te pasa? ¿Te ve aguitado? La verdad, sí. Vengo de Tucson. Fui con la firme intención de comprar un vehículo y salí sin carro y muy decepcionado. ¿En serio? ¿Y eso por qué? Por teléfono todo sonaba muy bonito, pero al final me querían cobrar un poralizado de ventanas, nitrógeno en las llantas, tratamiento en los asientos y un montón de cosas que yo nunca pedí y que me habría costado fácilmente como tres mil dólares adicionales. En Croppers Nogales, eso no sucede. Somos la única agencia que no te agregamos accesorios sin que tú lo pidas. Además, nuestra tarifa de documentación es la más baja de Arizona y te lo ponemos por escrito. Somos una agencia familiar manejada por veteranos y tenemos 30 años sirviendo a la comunidad gracias a tu preferencia. Deja tus impuestos en el mismo lugar donde tú y tu familia los necesitan. Mi nombre es Diego, locutor de Máximo 991 y orgulloso de pertenecer también al equipo de ventas de Croppers Nogales. Visítame a la agencia Pregunta por Mí en el 1831 al norte de la Gran Avenida en Nogales, Arizona. Llámanos al 520-281-2438 y visita la página web croppercare.com. Somos tu agencia local Croppers Nogales Auto Center. La compra de tu vehículo venció en este anuncio recibe una tarjeta de regalo de 25 dólares. Ciertas restricciones se aplican. Visita la tienda para más detalles. Jun's Tax Accounting tiene más de 40 años en el negocio de impuestos y contabilidad. Desde 1977, confía en Jun's Tax Accounting ya que realizarán el trabajo de una manera sumamente profesional y con el mejor servicio. Jun's Tax Accounting le ayudará con cualquier tipo de proceso que quiera realizar, ya sea declaraciones de impuestos, personales o de negocios, impuestos de nómina y trabajos de contabilidad. Visítenos, estamos ubicados en el 1031 North Banker Avenue, aquí en Nogales, Arizona. O contáctenos llamando al número 520-287-3681. Confía en Jun's Tax Accounting. ¿Es Nuevo América o está por cumplir los 65 años? Llámenme. Soy su agente local, Natán Carreño, al número 520-260-4764. ¿Quieres saber si es elegible para beneficios dentales, de visión y auditivos? Yo represento los seguros de Medicare en su condado. Quiero ayudarle a escoger el seguro adecuado a sus necesidades. Mi nombre es Natán Carreño. Llámenme al 520-260-4764. ¿Acaso le están cobrando la parte B de Medicare? Llame a nuestro equipo local, Medicare Consultants of America. Ellos pueden analizar su situación y ver si usted califica por programas que le pueden pagar su parte B de Medicare. Llámenes. Estarán encantados en ayudarle. Su número es 520-405-7310. Encuéntrenos. Estamos enfrente del restaurante Zulas. Nuestra dirección es 981 North Grand Avenue, Suite 2. Visítenos. Queremos ayudarle. Medicare Consultants of America. No se conforme con menos. So, you've been drinking all night. Big deal, right? You feel fine and it's only a 15-minute drive home. Imagine this. You are caught for driving under the influence of alcohol or drugs. Penalties for first-time offense. Uncharge includes a minimum of 10 days in jail. A 12-month mandatory ignition interlock device in your vehicle. Fines of up to $2,000 plus the cost of any jail time. Impounded vehicle for 30 days. Criminal record and insurance rates go up. Drive smart. Don't drink and drive. KFH Máxima 99.1. Un noticiero al máximo. Pero qué barbaridad, eh? Aquí, antes de entrar en la temática, Arturo Romero dice, Saludos, amigos, Tercia de Haces, Dios los bendiga, también al rey del boxeo, Saúl, el Canelo Álvarez, y al rey de los presidentes, Samlo, y dígale al Betún que no se pandee. No, pues ya sabes, ya sabes, Arturo, es Arturo Romero, ¿no? Sí, sin pandearse. No, 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 somos de los mismos, Arturo, no hay problema. Nomás le faltó mencionar a los Yankees de mí, yo. Nomás te faltó a los Yankees, pero no le hace. No pasa nada, hombre, y luego. Pero está incluido en el paquete. ¿En los Yankees? Sí, está incluido en el paquete. Sí, 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 y luego, y luego, ¿qué? ¿Qué onda? ¿Qué hay que hacer para merecer? Pues vamos con las noticias mejor. Dale, dale. Si tendrá o no clases presenciales Sonora, es la pregunta. Y nos responden. Conforme a las disposiciones federales y condiciones sanitarias, se determinará la gradualidad del retorno a las aulas. El regreso a clases presenciales en Sonora se determinó por la Comisión Indisciplinaria conformada por el Gobierno del Estado e integrada por la Secretaría de Salud y Educación y Cultura y el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, donde se ha puesto como prioridad la seguridad de las y los estudiantes, de los docentes y de toda la comunidad escolar. En el desarrollo de las diversas reuniones sostenidas se estableció como tema de la más alta importancia el regreso a clases presenciales para educación básica, programado para el próximo 30 de agosto. De acuerdo con el calendario escolar autorizado por el Gobierno Federal, considerando las condiciones epidemiológicas al día y aplicando los demás estrictos protocolos establecidos por la Secretaría de Salud. Para ello se determinó trabajar para garantizar un regreso a las aulas de manera gradual, ordenada y segura para estudiantes, personal docente y servicio administrativo de los planteles escolares, que permita la prevención de contagios contra el COVID-19 y privilegie la protección de la salud. Esta gradualidad considerada en el número de escuelas, los grupos de cada una de ellas y la matrícula escolar de cada aula, el caso de las y los estudiantes será de carácter voluntario, es decir, por decisión de los padres de familia, poniendo como prioridad la salud de niñas, niños y jóvenes de toda la comunidad escolar. Tenemos una llamada telefónica a las 11 con 36. Buenos días. Buenos días. La costumbre a hablar con máquinas, digamos. Bueno, seguimos con la nota. Pues lo que están diciendo es que sí, van a volver a clases ya el 30 de agosto, empiezan las clases, y con todas las medidas y protocolos necesarios. ¿El 30 de este? El 30 de este mes. Este mes ya, prácticamente. Cerquita. ¿Ya que estamos? ¿Estamos aquí? No, pues falta, estamos a cinco. La primera, la primera. Sí, sí, sí. Pero sigue habiendo mucha polémica y mucha controversia también aquí en Estados Unidos, que muchos padres no están totalmente convencidos de que sus hijos... Pero va a ser un ingreso a clases gradual, o sea, no va a ser inmediato ni obligatorio, simplemente van a, probablemente van a tener a la par también las clases en línea que se están acostumbrados, ¿no? Bueno, aunque sea gradual, mi champion, pero va tú a ser, bueno, pues que vayan nosotros primero y después los míos, ¿no? No, pues sí. Seguro que van a seleccionar, ¿no? Están diciendo... Están diciendo... Están les apellidos, están les díos. Por orden alfabético. No, están, están las personas, las familias, según el número, la letra de su apellido, pues les dicen, los invitan a que si quieren ir, si no quieren, no hay ningún problema. Se van con nosotros. Se van con el siguiente, el siguiente, el siguiente, y los que quieran ir, van a ir a hacerlo de forma presencial. Y los que no, pero aquí hay algo que motiva a los papás, los niños, los niños quieren ir a la escuela. Eso. Claro. Quieren ir. Están ya demasiado saturados en la casa. Así es. Ayer me tocó una plática con el baby Omar, con Omar. Anda, si está decidido a tirarse para la MLS. Ya, ¿no? Pero nomás que está en doble entrenamiento nuestro. No. Sucker. Oh, qué suave. Y piensa que a los dieciocho ya está viejo, dice, tengo que hacerlo este año. Es que los tiempos han cambiado y realmente la edad es muy importante, sobre todo cuando uno quiere hacerlo de manera profesional. Bueno, entonces, Andrew, ya maneja, trae carro, ya, ya, ya le compré un carro. Sí, el otro, el otro día lo, lo vi aquí cuando vinieron. Ah, venía a manejar, no, 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 pero ahora ya trae su propio carro, esa era de la Guigui. Ajá, sí. Y ahora trae su propio carro, llegó y, ah, caramba, se estaba estacionando un carro enseguida de mí y este. Y resulta que era el baby A, y así le digo yo. Aquí se la llevaba. Apenas llegaba al escritorio, aquí paraba. Y ahora es otro rollo. Y dice que a los dieciséis va con todo. Qué bueno. Vamos a ver qué sucede. Pero, en fin, estamos, ahora también él no está, él, tanto, Omar ya está listo para entrar a la escuela, ¿no? Pero ahorita está nomás entrenando. Pero creo que en septiembre ya empiezan las clases colegiales. Y él dice, pues, no sé, que sea lo que tenga que hacer. Pero es lo que le encanta a él hacer, el fútbol. Y el béisbol. Y el béisbol. Es muy bueno apoyar a los niños, este, bueno, los jóvenes, ¿no? Cuando tienen estas tendencias. Tiene habilidades boxísticas, pero no quiere nada con el box. Pues, no sé, si fuera mi hijo, yo, yo tendría cierto recelo de orientarlo hacia el box. ¿Sí? Sí, me parece un deporte muy exigido físicamente. Pues, mira, es bueno enseñarles a los hijos a defenderse, pero no buscar pleito. Ah, no, definitivamente. Ese es otro rollo, ¿no? El deporte del box y las peleas en la calle son otra cosa. Claro, y sobre todo los deportes de contacto, ¿no? Es difícil porque, pues, sufren heridas. Son riesgos, pues, ¿no? Sí, son riesgos. En todo deporte, ¿no? En el béisbol también te lastima. Pues, sí. Pero no, pues, que el box es directo, golpe directo al cuerpo. O sea, no hay otra. Una pelota de béisbol puede ser una falla, una falla del lanzador o de los peloteros, pero ya en este caso un boxeador va directo a hacer daño. Ayer se notó mucho de que a los pitchers les dicen que tengan mucho cuidado con sus envíos, porque de golpear a uno, como hay un pique tremendo, los astros vencieron a los Dyers, pero cuentas se dieron el siguiente año que estaban robando señas. Entonces, fue por eso que castigaron al manager y a todos y hubo muchos pelotazos. Por ejemplo, ayer les dijeron a los pitchers, abusado, pero sabes que tú no puedes pegar un pitcher porque el secreto de un pitcher es tirarte pegado, pues, no tirarte cómodo. Claro. El juanrón que le pegaron allá a Anson ayer, una bola en el bíblico que se te sube arriba del cinto es muy probable que se vaya para las gradas. Tiene que ser a la altura de las rodillas en la zona de strike, pegado o afuera. Entonces, para un pitcher, estarte tirando picheos cómodos, oye, pues, qué lindo. Entonces, te tiene que tirar pegado y afuera. Mejor que le eches salsa de ostión a la bola. Pues, ándale, como alguien que yo conozco. Pero no voy a decir quién es, Betún, ¿eh? No, 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 échale más promoción. Promueva, promueva. No, no voy a decir. Entonces, por eso te digo, Champion, que es muy difícil controlar a un pitcher. Es decir, no tires pegado. Claro. Porque, ah, qué lindo. Entonces, ¿quieres que la ponga ahí? Pues, sí. Pero también, ya viste lo que le pasó a Sigue, estaba acá, vino el lanzamiento porque es peligroso. Le tiran incómodo dos meses sin jugar baseball. Pues, sí, pero eso es algo fortuito, ¿no? Que sucede, pero, pues, no es muy frecuente, ¿no? Estás hablando de 95 a 110, ¿eh? Sí, 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 yo lo sé, lo sé, lo entiendo. Y la pelota tiene 112 costuras. ¿A poco sí? Y el peso, agua. Que se suelte una costurita nomás. Ay, dije rey. O sea que, no, todo después, el soccer tiene sus riesgos. También. ¿Ya ves lo que le pasó a Chucky Lozano? Pues, sí. Sí. Apenas va a empezar a jugar, ve tú. Así es. Y fue una jugada durísima, ¿eh? Lo empujan y luego viene el portero y lo da doble, de doble estima fue el golpe. Le empujón, le movió el cuello y cuando cayó la rodilla del portero, sí, lo tuvieron que sacar en camilla. También ese deporte que es de climbing. Ese sí no lo encuentro así a este campeón, hombre. Yo conozco muchos jóvenes que están muy entusiasmados con el climbing, pero es. ¿Te imaginas subir el Everest? Ay, no. Subirlo y cuando llega. ¿Y ahora qué? ¿A bajar? ¿A bajar? Yo pienso que todo tipo de deporte tiene su encanto, ¿no? Y pues, claro, que no nos van a gustar a todos. Bueno, hay quienes les encantan de acuerdo. Y luego los que andan esas llantotas del tamaño de este cuento que las andan. Levantando y rodando. No rodando, sino dándoles vuelta. Que vayan rodando, hombre, fama, chamacos. Y, ¿sabes qué? Los quiero felicitar a ustedes, suramericano y, pues, de aquí, del Unión Americana. Qué buena copla tienen ustedes los de ellos, escuchando ayer. Y están muy bien acoplados. Pero radialmente hablando. ¿Vienen las...? El documento. Ajá. Ahí está. Ajá. ¿Qué nos dice Berenice? Berenice nos saluda, dice, Arturo, tienes razón, el rey de los presidentes, don Andrés Manuel López Obrador. Que viva Andrés Manuel López Obrador. Pero que no viva muy lejos. No, que viva lejos. Ajá. Tú sí simpatizas con la política de Obrador, ¿no? Yo simpatizo con la justicia. No, pero no. Si usted considera que no es justo, pues es su problema. No, 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 es que yo no estoy opinando, yo te estoy preguntando. No, yo le estoy contestando. Ah, entonces... Está aplicando la... No, no, no. Usted me pregunta lo que usted quiere. Claro. Te digo que está buena en la copla, está buena en la copla. Entonces, pero la pregunta es, simpatizas, ¿no más cabe sí o no? Eh, estoy trabajando, estoy pasando noticias. ¿Quiere que le conteste? No, se trata del comentario. Pues, ¿qué dice el comentario? Él dice que tienes razón, el rey de los presidentes, don Manuel López Obrador. Sí. Simpatizo con eso, sí, sí, simpatizo, sí. Efectivamente. Ya lo afirmo. ¿Y tú? Yo no, yo no simpatizo con Manuel López Obrador. A mí me parece que puede tener muy buenas intenciones, pero al momento que él defiende una dictadura como la de Cuba, se me cayó totalmente del estándar. ¿Y de Venezuela un peor ojo? No, pues la de Venezuela es un payaso más grande. Pues sigan aplaudiendo a los payasos y el circo continúa. Sí, exacto. Ese es mi letún. Y el acople. Y el acople, bien, gracias. Y Arturo, es el mismo lo que dice, ah, sí, Arturo Romero, ¿no? Es el mismo. ¿Sí? Así es, es el mismo. Pero yo le quiero recomendar que si están buscando un automóvil de segunda mano o nuevo, aquí en O'Reilly Chevrolet's en Tucson, Arizona, les tienen un lote excelente de cientos de vehículos para elegir con precios súper excelentes. Venga a vernos hoy a O'Reilly Chevrolet Use Cards y marque el 527478000 y no desperdicie ni su tiempo ni su dinero porque sus impuestos pueden ser usados como pago inicial. O si desea puede cambiar su automóvil viejo, le pagamos hasta más de 500 dólares sobre el Kelly Blue Book. Pregunte por Dani Portilla o Vidal Acosta y visite nuestro sitio web O'Reilly.com en autos usados. Y por mencionar este anuncio de la radio, reciba un descuento máximo 991 dólares de descuento si menciona este anuncio. Ese sí es un real descuento. Claro. Máximo. Claro, claro que sí. Y luego Betún. Fíjese que hay una noticia que, pues, de lo mucho, de lo mucho que hay, que no son tan buenas, pero resulta ser que atacan a la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y caen presuntos delincuentes. De Esperanza Sonora viene esta información. Tras ser atacados con proyectiles de armas de fuego, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, la AMIC, repelieron la agresión, detuvieron en flagrancia delictiva a dos sujetos, aseguraron un arma de fuego y un vehículo. Los elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado resultaron ilesos. Los detenidos se identificaron como Jorge Ignacio N., de 35 años de edad, e Isaac Fernando N., de 23, quien resultó herido. Ambos sujetos fueron vinculados a proceso por el delito de tentativa de homicidio dentro de la causa penal. Bueno, es un número ahí grandísimo. Y con su audiencia de control de detención, el juez les impuso prisión preventiva como medida cautelar y estableció un plazo de cuatro meses para concluir la investigación complementaria. La agresión armada se registró alrededor de las 4.30 de la tarde del pasado 28 de julio, a la altura del kilómetro 6 más 600 de la carretera internacional tramo Ciudad Obregón-Vicam. En la Comisaría de Esperanza, a la altura del 60 Batallón de Infantería de la Sedena, los elementos de la AMIC circulaban en labores de investigación de unidades oficiales de sur a norte por la carretera cuando observaron a un vehículo Chrysler salir de manera evasiva a exceso de velocidad. Con señales visibles y audibles, les marcaron el alto, pero los sujetos imprimieron una mayor velocidad. Cortaban armas de fuego y empezaron a disparar a los agentes de la AMIC, quienes repelieron la agresión y 300 metros adelante del contacto, los tripulantes frenaron y bajaron del auto. Isaac Fernando N. resultó herido por lo que fue atendido en el lugar y posteriormente trasladado a un hospital para recibir atención médica. Bueno, dice que también se les investiga por su probable participación en otros hechos delictivos registrados en la zona, por lo que la pistola que fue asegurada será analizada por personal experto en armas. Esto es la información que tenemos, que atacan a la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y caen dos presuntos delincuentes. ¿Cómo presuntos delincuentes? Pues sí, el hecho de que hayan disparado a la agencia, pues simple y seguramente son culpables de portación de armas y pues también de agresión hacia el personal de esta agencia. Esta es la información que tenemos para ustedes desde Esperanza Sonora. Sí, las 11 con 50 minutos. Si tiene preguntas sobre Medicare, llame a José Pillado, un agente de seguros independiente en el área del condado de Santa Cruz. Él le contestará su pregunta sobre Medicare, cómo funciona y los costos. Suplementos de Medicare, planes de medicamentos con receta o parte de Medicare Advantage o planes de ventaja de Medicare. Llame a José Pillado al 522-23-69-93 para poderle responder su pregunta sobre Medicare o para una cita para inscribirse en el plan que es el adecuado para usted. José Pillado podrá ser su representante local. El teléfono es el 522-23-69-93. El 223-69-93 es José Pillado y asunto arreglado. Así es. Tengo una información de Nogales Sonora. Nogales Sonora tenía un hombre signo de violencia. El cuerpo sin vida de una persona atada con esposas metálicas de las manos, envuelto en una cinta adhesiva y con impactos de arma de fuego, fue localizado en la carretera internacional. Fue a las 5 de la tarde con 47 minutos del pasado martes cuando alertaron a la línea de emergencias en el kilómetro 14 más 160 de la carretera y zona industrial. Se encontraba tirado en el piso un cuerpo de un hombre con signos de violencia. Los elementos de la seguridad pública y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal acudieron al lugar y confirmaron el hallazgo de la víctima en un área cercana al aeropuerto de Nogales Sonora. La persona fallecida era de complexión robusta, estatura media, tez morena clara, tez morena clara con barba cerrada, cabello corto y vestía zapatos, cafés, pantalón de mezclilla y camiseta negra con boxer o cuadros rojos. ¿Qué pasó, hermano? No, pues me río, se están dando la descripción de la vestimenta y hasta los boxers les dan el caramba. El cuerpo de la víctima fue hallado amarrado a la altura del tórax con cinta adhesiva, color café y unos candados de mano color cromo, asimismo enteipado con cinta a la altura de los tobillos. Esto sucedió allá en Nogales Sonora. Cerca del aeropuerto, ¿verdad? Cerca del aeropuerto allá en Nogales Sonora. ¡Qué bárbaro! Si tiene preguntas sobre Mariposa Community Center, porque ya tienen una página web donde usted puede registrarse, es un nuevo y mejorado portal para pacientes y es totalmente gratis y de fácil acceso. Visite la página web que es mariposachc.net o visite la página de Facebook para obtener más información y detalles sobre cómo registrarse o acceder al portal. Y si tiene preguntas o necesita ayuda directa, comuníquese con nosotros al 520-281-1550. El 520-281-1550, porque Mariposa Community Health Center, su familia es nuestra familia. Efectivamente, un saludo para toda la gente de Nogales Sonora, toda la gente de todo el área del estado de Sonora, un saludo para ustedes. Y aquí en el condado de Santa Cruz también saludamos a toda nuestra gente que día a día pues siempre está escuchando este noticiero y nos da gusto que así sea. Tengo una información que llega de Ciudad Obregón, Sonora. Ante la baja convocatoria que dejó el primer día de vacunación de jóvenes de 18 a 29 años de edad en Cajeme, la Asociación de Jóvenes Cana Sintra hace un llamado para aprovechar este beneficio y acudir a inmunizarse. Oscar Morales, presidente de la asociación, explicó que es importante que todas las personas acudan a vacunarse, pero sobre todo los jóvenes porque es el sector poblacional que más afectado, que está siendo más afectado y está siendo en esta tercera ola por el COVID-19. Debemos tener conciencia y responsabilidad y actuar de manera solidaria de esta jornada de vacunación y acudir a los diversos puntos ubicados en la ciudad. Para mitigar los casos del coronavirus y los casos mortales de esta enfermedad, todos debemos vacunarnos, dejar de lado los miedos y la información falsa sobre las vacunas, y es nuestra responsabilidad ir a vacunarnos y todos debemos de hacerlo. Esto dijo esta persona. El 97% de los casos de los últimos meses son de personas no vacunadas y del rango de edad de 0 a 45 años de edad. Bueno, esto tendría que ser de 1 a 45 años. Esto citó por motivo, por lo cual es más importante acudir a vacunarse. Hicieron igualmente el llamado a los jefes de empresas a dar las condiciones a sus trabajadores para que puedan acudir a vacunarse, para que la jornada laboral no sea un pretexto. Esto habla bien y sobre todo esto está sucediendo llevándose a cabo allá en Ciudad Obregón, Sonora. Qué bueno, a las 11 con 56, vamos a una pausa comercial y volvemos con la oración del mediodía. Vamos y regresamos. Tele un plus a su negocio, anunciándose en Máxima 99.1. Máxima 99.1 Publicidad directa, creativa y confiable. Eso es lo que le ofrece Máxima 99.1. La estación con mayor cobertura en impacto en el sur de Arizona y norte de Sonora, Máxima 99.1. Contáctenos para mayor información al dos ochenta y siete seis ocho ocho cinco, Máxima 99.1. Su principal punto de impacto para usted que le quiere dar lo máximo a su negocio. ¿Qué onda, amigo? ¿Qué te pasa? ¿Te ve aguitado? La verdad, sí. Vengo de Tucson, fui con la firme intención de comprar un vehículo y salí sin carro y muy decepcionado. ¿En serio? ¿Eso por qué? Por teléfono todo sonaba muy bonito, pero al final me querían cobrar un corporalizado de ventanas, nitrógeno en las llantas, tratamiento en los asientos y un montón de cosas que yo nunca pedí y que me habría costado fácilmente como tres mil dólares adicionales. En Croppers Noganes, eso no sucede. Somos la única agencia que no te agregamos accesorios sin que tú lo pidas. Además, nuestra tarifa de documentación es la más baja de Arizona y te lo ponemos por escrito. Somos una agencia familiar manejada por veteranos y tenemos 30 años sirviendo a la comunidad gracias a tu preferencia. Deja tus impuestos en el mismo lugar donde tú y tu familia los necesitan. Mi nombre es Diego, locutor de Máximo 991 y orgulloso de pertenecer también al equipo de ventas de Croppers Nogales. Visítame a la agencia y pregunta por mí en el 1831 al norte de la Gran Avenida en Nogales, Arizona. Llámanos al 520-281-2438 y visita la página web croppercare.com. Somos tu agencia local Croppers Nogales Auro Center. La compra de tu vehículo venció en este anuncio recibe una tarjeta de regalo de 25 dólares. Ciertas restricciones se aplican. Visita la tienda para más detalles. Después del fin de semana, nada mejor que Cocina la Ley. Oye, qué buenos están los tacos de pescado y camarón empanizado en Cocina la Ley, ¿verdad? Los tacos de birria, cabeza y lengua también están riquísimos. Es más, ahorita vamos por unos. El otro día probé un caldo mixto de pescado y camarón y también les quedó riquísimo. ¿Cómo le harán para cocinar tan delicioso? Les queda mejor que la comida de mi pueblo. Pues, ¿qué no sabías que Cocina la Ley tiene más de 20 años cocinándonos la comida que tanto nos gusta? ¿Tanto? Claro, no hay duda de por qué son los mejores. Sí, toda esa experiencia le respalda. Cocina la Ley, los expertos en crudología. Por la entrada de Paco en Zons, abierto de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Rápido y bien saboso. 2-87-45-55. Cocina la Ley, los expertos en crudología. ¡Cocina la Ley! Y es fácil de acceder. Visit mariposachc.net or our Facebook page for more information and details on how to sign up or access the portal. For questions or assistance, contact us at 520-281-1550. Mariposa Community Health Center. Your family is our family. K-O-F-H-F-M. Máxima 99-1. Nogales, Arizona. Máxima 99-1. Only hits. Mexicayo Academy en Nogales, Arizona. Es una escuela bilingüe multicultural de grado A, reconocida por el estado de Arizona. Mexicayo inculca la importancia de aprender en inglés y español. Los estudiantes de primaria y secundaria se preparan para convertirse en personas de alto rendimiento académico y aprenden a valorar diversas culturas. Respeto, ética laboral, responsabilidad y la autodisciplina son los fundamentos principales de toda interacción social. Estas habilidades convierten a los estudiantes en líderes y modelos a seguir. Mexicayo supera los estáderes de aprender de todo el estado. Año tras año. Mexicayo Academy. Inscriba a su hijo hoy. Prepárate para sorprenderte mientras se elevan a otro nivel. De Nogales para Nogales. Mexicayo Academy. ¿Estás listo para un cambio? ¿Quieres perder 8-14 lbs en 2-3 semanas? Bueno, déjame decirles cómo. Es llamado FreshFit. Es un plan que consiste en las comidas de las comidas de bajo-carb, incluidas beef, chicken, seafood, vegetables, detox drinks, snacks, and salads. FreshFit ofrece a variety of plans para mejor fit your needs. Start a new lifestyle with FreshFit today. Receive a free daily workout plan. Start your weight loss journey with Chef Román Trujillo at 520-470-2264. That's 520-470-2264. Chef Román Trujillo. FreshFit. Here's the scariest statistic. If you text and drive, you are 23 times more likely to have a car crash. Drivers need to be aware of the dangers and keep their attention on the road, not on their cell phones or mobile devices. Educate yourself. Take the pledge. Share the message. Don't text and drive. This message is brought to you by Maxima 99.1 FM in the office of the Santa Cruz County Attorney. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La oración de mediodía es auspiciada por Diamond House Rentals & Decor, donde estamos apoyando su economía desde 1994. Para más informes y reservaciones, favor de llamar al teléfono 287-4008. Ah, caray, ah, caray, ya poco ya llegamos al mediodía. Ya vamos prácticamente a la recta final, la tercera hora. Desde su noticiero al máximo Machu Picchu, creo que tienes un comunicado ahí. Aquí nos interviene la gente, participa a través de las redes sociales del Facebook, nos dice Arturo Romero. Oscar, AM lo solicitó consulta pública para procesar a expresidentes demostrando así democracia. Si él solo hubiera aplicado la ley, los prianes lo hubieran calificado como autoritario y fascista, y se lo hubieran comido vivo. No más que él fue más astuto y se apoyó también en una de las frases del juramento que hacen los presidentes. Que la nación me lo demande, y la nación conforma el pueblo. Saludos. ¿Qué opina? Sí, 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 estoy de acuerdo, pero más en la astucia de Andrés Manuel López Obrador, debido a que uno de los motivos por los cuales llegó la presidencia, es que él dijo que iba a entrar a poner a todos en su lugar, principalmente a los expresidentes, y los mencionó. A Carlos Salinas de Montari, de Montari, no de Gortari, a Carlos Salinas de Gortari y a Peña Nieto, y de ahí, de ahí, hasta aquí, a todos parejos, y fue cuando 30 millones de personas dijeron, hola, hora de... Entonces, ahora lo está poniendo, lo está, lo expuso a consideración del pueblo. Si no es ningún secreto que el pueblo quiere justicia, de tanto asalto, tanto robo, tanta injusticia, que han cometido los expresidentes de México. Y aún así no se lo han podido acabar, fíjate, porque no te creas que lo que se llevan son cantidades industriales, en todos los aspectos. Entonces, sí, estoy de acuerdo, Arturo, y respeto tu opinión, lo único que yo tengo es la mía, espero que tú también respetes la mía, y no pasa nada. Vamos a seguir nosotros informando, pero antes las vamos a ver, que nos está escuchando Rubén Félix, Arturo Romero, Graciela Flores, Gloria González, Berenice Crespo, Melba S. Castillo, Cris Galá. ¿Tú también nos estás escuchando? También los estoy escuchando, porque si no los escucho, ¿qué sería yo? Y Reina Sotelo, también está ahí. Muchas gracias a todos ustedes, pero tenemos también una infinidad de personas que nos están comunicando, y una vez, Arturo, te reitero mis respetos para tu comentario, y no pasa nada, de eso se trata. Así es. Que cada quien... Exprese su opinión libremente. ¿Y qué pueda pasar? Como dice el Betún, ¿no? Siempre y cuando lo hagan con todo respeto, con todo respeto, lo aceptamos, que nos digan lo que ellos quieran, y nosotros decimos lo que queramos. Entonces, ¿y qué pueda pasar? Nada. Libertad. Libertad de expresión. Esa es la cuestión. Ahí está el detalle, joven. Y sin pichón, no más que sin pichón. Pero con salsa de ostión. Pero sin pichón. ¿Tú qué opinas, Arturo? ¿Con pichón o sin pichón? Totalmente de acuerdo con usted y con Arturo también. Y con todos. Chúpale pichón. Allá también se mintan esas verbenas. No, acá la estamos aprendiendo. Chúpale pichón. Pues sí, es lo que decía el gran Choniux. El Choniux. Un saludazo para... Marco Antonio González, Bocanegra. Yo le decía... De Félix. De Félix. Con ustedes, Marco Antonio Choniux, con X González. El papucho de papuchos. Ajá, Choniux. Qué éxito tenía, ¿no? Con las damas. El Choniux. Sí. Muy cotizado en el sector femenino. La envidia de todos nosotros. Del sector masculino. El dámelas todas. El Choniux de todas mías. Ese mero. Y si no preguntenle al Betún, no Betún. Sí, claro. También son mías. Fíjate que quiero hacerles una recomendación. Ayer se me pasó, pero si usted entra buscando o le urge quien lave su carro, pero que lo haga bien, Desert Auto Spa es un car wash y te hacen detalles, pero bien. De verdad. No han visto la ciudad de carro que está allá afuera. ¿Dónde queda eso? Aquí mismo por la West End. ¿Sabes dónde queda el circo aquel? Sí, 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 claro. Adelantito. Uf, es cerquísima. Es en el 715 Northwestern Avenue. El teléfono de llamar es 520-470-4783. Ya para que hagas su cita y listo. No, nomás llamas y ellos vienen por tu carro. Ah, ellos vienen por ti. Claro. Delivery. Claro. No, pues mejor todavía, chichi. Y hacen buen jale. Ahí es donde tenemos que llamar. O buen jale quiere decir que hacen buen trabajo, ¿no? Es que estamos en no jales. Claro, claro, claro. Se los recomiendo. Y si tienen una duda, pasen a ver la charanga que está ahí. Nomás. Es una blanca. Échense un taco. ¿Cómo es? A la uña. No sé. Es una charanguita, Betún, que está ahí. Sí, sí, ya la vi. Yo pensé que había nevado porque se ve blanca, blanca. Dicen que es Pearl White. ¿A poco sí? Blanco Perla. Blanco Perla. Está perlado. Pero quién sabe si sea cierto, ¿no? Pues usted que es daltónico, ¿cómo le hace? Pues la raza me dice es Blanco Perla. Sí, sí. Sí, sí te creo. Pero ya se le salió el aplauso a perlado, ¿no? Porque se ve bien. En la noche se ve, dicen que se ve azulón. Ah, bueno, pues. Entonces está como el mango azul. Sí, ahí está. Oye, y en notas, fíjate que a mí me dio mucho la atención. O sea que lo que, las notas que estoy leyendo yo, están todas, están en contra de, pues como estaban en contra del expresidente Donald Trump, todas están en, no simpatizan muy bien con el señor. Trump. No, con él no hay mucha gente que no simpatiza, aunque hay mucha que sí. Sí. Pero con AMLO tampoco, ¿eh? Es lo mismo, el mismo fenómeno ocurre. Prácticamente, o realmente, debido a que, pues, cuando, a mí me extrañó que tanta gente se volcara a favor de, de este señor Andrés Manuel López Obrador, porque el gane fue unánime, ¿no? Ahí no hubo, con que me robaron, o que las urnas, o que no los contaron, y que fue. Rotundo. Se volcó el pueblo de México a favor de AMLO, porque llegaron a comentar que estaban hastiados de, de tanto partidejo que salía ahí, y que ya estaban bajo el yugo del PRI, y luego se cambiaban para el PAN y que para el PRD, y era lo mismo todo, pues. Un ping-pong. Y aún sigue siendo lo mismo. Porque los mismos, hoy, hoy se notó que los mismos expresidentes de los que se suponía que, que iba a investigar, eran los que estaban, los únicos que estaban ahí. Entonces, al, 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 no fue nadie, fue la única, hubo una asistencia de siete a punto algo por ciento, ¿no? Sí. Entonces, a la señora de los tamales se le quedaron todos, no fue nadie. Y al señor, por ejemplo, el atole se les quedó también. También, ay, qué multiplicación. Entonces, vamos. Daniel, por ejemplo, cuando nos llamó, nos dijo que él no lo hizo por, por decidia, simplemente estaba apático, ¿no? Todos. Y yo pienso que todo el mundo sentía lo mismo. Sí, por decidia, por repudio, por decidia. Y no es que no haya interés en el tema, realmente la gente quiere que se le haga juicio a los, a los. Ex-presidentes. Ex-presidentes, ¿no? Pero. Y dijeron todos, ya sabes que sí, chichi. Ah, hombre, y ese no fue, eso no fue, el trato es que muchísima gente, incluyendo, bueno, yo me incluyo, que sí me doy cuenta que, qué barbaridad, qué manera de hacer billetes a sus amigos, ¿no? Cuando estuve leyendo el libro de lo negro, del negro durazo, qué barbaridad de millones de pesos al día. ¿Y si estaba negro? Pues, prieto, sí. Fíjate que a este camarada le dieron todo lo que es el freeway de Cuernavaca, México. ¿México? Ah, no. Y hay como cinco garitas ahí a cien piesos por. Uy, ya. Y pasan más de cinco millones de carros al día. ¿Esto es? Sí, sí, sí. Imagínate. Mejor que ir al casino. Entonces, se empezaron a salir cosas a, bueno, algo que dices tú, oye, ¿cómo pueden permitir esto? Y eso nomás no es nada, ¿no? A otros les daban, por ejemplo, a todos los, los de esos, los tickets que les ponían a los automovilistas de, de la Ciudad de México son veinte melones que andan circulando. Y todas esas barbaridades y todo lo que, lo que estaba a la vista. Y fíjate, tan rico es México que nadie se lo ha podido acabar. Hombre, hay que ir a México. Definitivamente, pero en fin, tenemos que traer. Chuleta. Más documentación, ya no hubiera chuleta de pronto, no. Pero hay que traer chuleta, si no. La chuletiux. Claro, pues. Segmento auspiciado por Medical Consultants of America. Llame a Natán Carreño. Si necesita ayuda con Medicare, él representa los seguros de Medicare en su condado. Él puede ayudar a escoger el seguro más adecuado para usted. El número a llamar, apúntelo, es el área cinco veinte dos sesenta cuarenta y siete sesenta y cuatro. Si le gustaría saber si califica para que le paguen la parte B de Medicare, llame a Medicare Consultants of America. Ellos podrían ayudarle a ver si califica y ayudarle con el proceso. Aquí está el número también. Área cinco veinte cuatro cero cinco setenta y tres diez. Visita Natán Carreño y Medicare Consultants of America en el nueve ochenta y uno North One Avenue Suite dos precisamente enfrente del restaurante El Zulas y no se conforme con menos. ¿Y qué puede pasar? Hay que ir con Natán Carreño. Sí, sí, sí. No sé si a ustedes les pasó, pero a mí me llegó la invitación y ya dije, ay, qué bueno que me invitó un amigo a su fiesta de cumpleaños y pues resulta ser que tuvo que suspender la fiesta, oiga. Ah, el señor Barack Obama. Efectivamente, Barack Obama está cumpliendo sesenta años y pues tuvo que suspender precisamente por lo que está sucediendo desde la pandemia del COVID. Es decir, sesenta añotes ya, este jovenazo. Fíjate, comentario aparte, Betún y Luis. ¿Se fijaron cuando llegó el señor Obama a la Casa Blanca? Juvenil y de acá, ¿no? Y cuando salió, salió viejito todo caloso. Pelo blanco, ahora sí se nota. Le chuparon toda la juventud. Se nota que hay mucho trabajo, mucho trabajo para los residentes de cualquier lugar del mundo. Es que no le tocaron pichones. No. Es muy raro el que le toquen pichones, ¿no, Betún? Así es, sí, sí. Pues, ¿cuánta gente que conoces tú que le toquen puro pichón? Pues, nomás conozco a alguien, pero ¿para qué lo mencionamos? No queremos pandemias. Es andando promoviendo, dice el Betún. No, es pura promoción y de gorrita café. Y de barbas, como bien. De barbiácora. De barbiácora. De barbacoa, como, o sea, de gorrita café y de barbas. Y de barba-cukes. Arrasando. Sí, hombre. Sí, fíjate que hay mucha... También allá hay problemas en toda América Latina, porque ya tiene una candidata a la vicepresidencia de Nicaragua. Ah, caray. Sí, 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 está medio chista, son todos. Ahora también fabricantes de mascarillas, dicen que están al borde de la quiebra. ¿Cómo? Si todo el mundo traemos mascarilla, campeón. Pues sí, ese es un pretexto. Nada más. Tú sí la traes ahí a la mano, ¿no? Sí, 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 yo traigo ahí siempre mascarillas. Los fabricantes de mascarillas en Estados Unidos advierten que están al borde de la quiebra. Los fabricantes sobrepasados por los tapabocas de manufactura china están presionando a la administración de Biden para que cumple cientos de millones de cubrebocas que actualmente están almacenados para mantener viva la industria. Lo que pasó es que se soltaron fabricantes, dice, estos compas los van a necesitar. Sí, inclusive, fíjese, en la República Mexicana hubo personas que echaron a andar la imaginación, gente común y corriente, ¿no? Y resulta ser que hay unas que pues tienen bastante imaginación y pues hicieron de esta manera pues la forma de sobrevivir esta pandemia económica también. Pero también hay unos cubrebocas con estilo, ¿no? Sí, sí. ¿Has visto los de Lady Gaga? No, ¿no has visto los de Máxima? Ah, no, pues esos son. Esos son tremendos, ¿no? Esos sí son cubrebocas, no como otros. Entonces, fíjate que aquí para prevenir la variante de Delta, San Francisco, California, ofrece una dosis de Pfizer o de Moderna los vacunados con Johnson & Johnson. Es lo que está ofreciendo San Francisco, ¿no? Porque también hubo un brote ahí tremendo, bárbaro, ¿no? Y lo que sí, yo me pregunto, ¿qué está pasando con Florida? Que ya no se ha sabido mucho. Y es donde estuvieron mencionando al inicio que el brote estaba... El epicentro del brote estaba ahí. Nuevamente, ¿no? Y ya no se ha hablado de eso. Exacto. O sea, que es lo que confunde mucho. Exacto. Tanto a lo que escuchas. Hay como un brote de información bien tendenciosa y después desaparece. O la siguiente nota es la contra de lo que tú estás diciendo. Como lo que estaba pasando también en Cuba de las protestas, que había mucha información y después de un momento se dejó escuchar todito. Y hasta la fecha. Y hasta la fecha no tenemos más detalles de lo que está ocurriendo allá con las personas que están secuestradas por la policía y todo ese rollo. Anda mal y la Cuba la bella, ¿eh? Qué barbaridad. Usted ha tenido la oportunidad de visitar esta famosa isla. Tengo la... Estuve a punto ahora que anduve por acá por Cancún, Paz, en Cancún. Pues ahí está un brinquito. Está como de la Florida a Cuba, ¿no? Y ahí está un brinquito. No hay tanto obstáculo, ¿no? Aquí ya que vas y... Aparte de México se puede libremente viajar directamente a Cuba, ¿verdad? Pues con tu visa, ¿no? Sí. Con el azul. Ah, sí. Con el pasaporte. Sí, claro. O sea, que no hay ningún problema. Pero no llegó a ser el viaje. No, porque pues ahí empezaron con que aquí la puse, que ya no está. Ah, caray. Y que aquí se me quedó todo el atol. ¿Y tú tuviste chance de conocer Cuba? Conozco Cuba, pero nada más así de vista aérea nomás. Ah, de pase. Sí, sí, nada más porque pues sí me encantaría a mí ir a visitar Cuba, pero pues hay muchos intereses allí en Cuba. Oye, Betún, ¿pero para dónde ibas? ¿Qué pasaste por encima de la isla? ¿Para dónde iba? Pues la vez que fui allá, me invitaron a Cancún también. ¿A Cancún, Paz? Sí, ni modo que no se vea. No está tan lejos. Ah, pues ahí, en la noche. No, y de ahí te subes, puedes mirar la una que otra Copechi, es Cuba ahí. Ah, ¿sí? Claro. Es suave. Pues no me tocó la... Pues sí que son 40, 50 minutos, ¿no? Pues todo, pues si van en lancha, pues sí. No, no, volando. Oh, volando. No, pues todo depende de dónde sale. Me imagino que en Cancún habrán cruceros también, ¿no? Sí, sí. Que ofrecen ese tour. Sí, pero volando creo que de Cancún a la Florida son 40, 50 minutos. Sí, de Cancún a Florida, sí, pero por ejemplo... No, no, de Cancún a Cuba. A Cuba. A Cuba, no, sí. Está... No, 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 de Cancún a... Ay, Mario Valdés, este, dice, conocen a Cuba, pero por la bebida nomás. Sí, sí, y bien libres, 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 libres. No, ¿qué decías, Betún? Ah, pues que simple y sencillamente tiene que saber de dónde parte para saber qué... No, de Cancún a Cuba, pues ahí está, Betún. Pues ahí está pegado. Pues no, no necesita ni subirse al avión, pues ahí está pegado. Nada más avanzando en el pasillo del avión, de un punto al otro ya llegó. Tarda más en abordar el avión. Es más, te subes al avión y el resto te lo echas a pie, ahí adentro del avión. Pues sí. Te vas caminando. Los que están sentados en preferencial ya están en Cuba y los de atrás todavía están en Cancún. Ahí van, ahí van para allá. Fíjese. A raza, ¿no? Hay una nota, no sé si les interese, una nota que me parece bastante interesante. Resulta ser que el Vaticano ayuda, ayuda un fondo del Vaticano, está ayudando a los pobres, dice. Y qué bueno que así sea. Resulta ser que el primer millón de euros, no de pesos ni de dólares, de euros, fue asignado por el Papa Francisco. Y pues se dice, y región y el Campidoglio aportaron quinientos mil euros. ¿Ven? Pues está bien. Dice que el Fondo Jesús Divino Trabajador, impulsado por el Papa Francisco para los afectados por la crisis del COVID-19, ha permitido ayudar a dos mil quinientas personas a salir de la pobreza en su primer año de funcionamiento, gracias al millón setecientos mil, un millón setecientos mil millones de euros. No, no está muy claro aquí. Son de puros fondos recaudados. El resultado de este fondo, que ha cumplido un año desde su puesta en marcha, se han presentado este miércoles pasado en una conferencia en el Salón de los Emperadores del Vicario de Roma. En el acto ha participado el arzobispo Gianfiero Palmieri y la caldeza de Roma, Virginia Reggie, y el presidente de la región de Lazio, Nicola Chingaretti. ¡Ay, caray! ¡Qué apellido tan sabroso! Sí, pues, tan llamativo. No, no será política. Pues no, no, no será, ¿verdad? Pero, pues, esto es, qué bueno que al menos ahora con este Papa de aquí, de Occidental, pues al menos sabemos que hay la intención de ayudar a la gente pobre. Pues qué bueno, no es un chingarete cualquiera. Definitivamente, fíjense que se quedó como conclusa la información, un par de minutos más, sobre los cubrebocas. Los fabricantes estadounidenses de mascarillas alertan de que pronto se irán a la quiebra si no cuentan con el apoyo suficiente del gobierno, lo que podría afectar la producción nacional de cubrebocas en pleno aumento de los casos del COVID-19. El motivo, las compañías privadas, así como los gobiernos estatales y locales, han favorecido a las mascarillas chinas, que son mucho más económicas que las fabricadas en Estados Unidos. La falta de demanda ha obligado a los fabricantes de cubrebocas estadounidenses a despedir más de 5.000 empleados, y los ejecutivos dicen que la industria no llegará al próximo año a menos que se les ponga un salvavidas. Te acuerdo con un artículo publicado por un prestigioso medio informativo, The Heal. The Heal. Entonces, de plano, pues... Pues la recomendación al público para que compren cubrebocas americanos. De plano, ¿no? Para que no quiera esta compañía y se sigan, pues... Seguimos solidarios con nuestras compañías locales. En usar la empatía. Así es, así como... Pero comercial, ¿no? Radio Máxima tiene sus cubrebocas, ya saben, los pueden pedir al 522-87-2883. Pero déjenme ir a chequear cómo está el... El estoco. El saco de valores. Porque usted no lo manda a hacer a China. Son hechos aquí, con mano mexicana. Aquí mix. La raza de bronce interviene, así es que apoyen, apoyen a los locales. De veras que sí, y pues, ahora sí. Arráncate Betún, como a ti te gusta. Pero, para la chuleta. Ah, ¿ya nos vamos a la chuleta o todavía? A la chuleta. Ah, no, pues vamos y regresamos con más información aquí en la recta final de este programa de hoy. Es Máxima 99.1. Only Hits. Escucha todas las mañanas de lunes a viernes de 6 a 10, el Morning Show. Y de 10 a 1, el noticiero al máximo, con Óscar Omar. Escuche su noticiero al máximo, de lunes a viernes, con noticias internacionales. Noticias nacionales, estatales, y obviamente lo que acontece a nivel local, Nogales, Arizona, Nogales, Sonora. Su noticiero al máximo, en Máxima 99.1. A la una de la tarde, Máxima's Going Back, música programada. De 2 a 6, el Drive Time Show. Hola, soy Diego Diez y te invito a escucharme de 6 a 10. All the queens who are fighting alone, baby, you're not dancing on your own. Y a las 10 de la noche, activamos el automático, con música sin parar, hasta las 6 de la mañana. Todo esto en Máxima 99.1. Yo te invito. Mexicayo Academy in Nogales, Arizona, is a bilingual intercultural school recognized by the Arizona Department of Education as an A school. Mexicayo awakens the importance of reading and thinking at an academic level in both English and Spanish. Students in kindergarten to eighth grade are being prepared to become high academic achievers and to learn, live, and value diverse cultures. Respect, A-work ethics, responsibility, and self-discipline are the major foundations of all social interaction. These leadership skills develop students into role models of today and tomorrow. Mexicayo students exceed the Arizona State Learning Standards year after year. Enroll your child today. Prepare to be amazed as they rise to another level. From Nogales for Nogales. Mexicayo Academy. Llegó el evento nacional de ventas de Toyota. Aprovecha grandes ofertas en tus modelos 2021 favoritos como Camry, Highlander y RAV4. Date la vuelta por tu concesionario Toyota hoy. Toyota, vayamos juntos. Ahora mismo, obtien 750 de reembolso en un Camry 2021 nuevo. Reembolso de Toyota Motor Sales USA Inc. Varía por región. Visita un concesionario para detalles. La oferta termina el 7 de septiembre de 2021. If you're frustrated with buffering, if you're sick of stop and start streaming, if you have spotty Wi-Fi, you need to talk to the Extreme Internet Pros at Mediacom. We can help you find the perfect speed for your home on any budget, with internet prices starting at $19.99 a month for one year, and you never sign a contract. Extreme Internet has speeds from 60 meg up to an amazing 1 gig, with 99.99% network reliability. Plus, advanced home Wi-Fi options, including Extreme Wi-Fi 360 Pro, powered by Eero. You want great internet at a great price? Call us today at 844-4FASTER, or shopextreme.com. Available to new customers only and may not be available in all areas, The advertised monthly price of $19.99 applies to Access Internet 16 and is good for one year. Prices not include activation, installation, modem rental, taxes, and fees. Speeds may vary in a monthly data usage allowance applies. Contact Mediacom for details. Network reliability based on the 2021 Mediacom Executive Summary Auto Exception Report. ¿Tiene preguntas sobre Medicare? Mi nombre es José Pillado. Soy un agente de seguros independiente en el área del Condado de Santa Cruz. Yo podré contestar sus preguntas sobre Medicare, cómo funcionan los costos, los suplementos de Medicare, los planes de medicamentos con recetas o parte de Medicare Vantage o los planes de ventaja de Medicare. Para los que califiquen en un plan de necesidades especiales, pueden tener derecho a recibir beneficios adicionales como dental y visual. ¿Quieres saber si el Estado puede ayudarle a pagar la prima de la parte B o los copados que no cubre su plan de Medicare? Llámeme a mi celular de trabajo, área 520-223-6993. Mi nombre es José Pillado. Si tiene preguntas o para una cita, por favor llame al 520-223-6993. Yo le ayudaré a escoger el plan adecuado para usted. Yo puedo ser su representante local. So you've been drinking all night. Big deal, right? You feel fine and it's only a 15-minute drive home. Imagine this. You are caught for driving under the influence of alcohol or drugs. Penalties for first-time offense. Uncharge includes a minimum of 10 days in jail, a 12-month mandatory ignition interlock device in your vehicle, fines of up to $2,000 plus the cost of any jail time, impounded vehicle for 30 days, criminal record and insurance rates go up. Drive smart. Don't drink and drive. Don't drink and drive. Don't drink and drive. KFH Máxima 99.1 su noticiero al máximo únicamente 30 minutos después de las 12 del mediodía y a la recta final directo pero con un comentario por aquí que nos soltó por en el Facebook Emilio Guevara nos dice todos los presidentes en México tienen más poder que los reyes por eso son intocables ¿Qué es lo que opina usted con ese comentario? Pues podría estar de acuerdo por lo que he vivido, por lo que he visto y por lo que siento en este momento En tu opinión Betún Bueno dicho así de golpe y porrazo si hay motivo hay mucho de verdad y es precisamente por lo que el presidente actual de México está haciendo muchos movimientos precisamente para poder hacer algo al respecto porque una cosa es decir lo voy a hacer pero otra el poder hacerlo porque pues las leyes mismas te lo impiden El hecho de que diga que son intocables ¿Crees que la vida del presidente AMLO corra cierto riesgo? No necesariamente mire lo que pasa es que como como en 6 años pues algo le va a tocar no creas que que va a andar ahí por puro amor entonces si él hace eso lo tienen que juzgar a él también Sí pues sí él dijo a mí primero ¿No? Sí pero él dice muchas cosas Él ha sacado la cara siempre ¿No? pues el problema es que cuando llegamos a encontrar una persona pública y que y que dice estas cosas y las asegura pues no se puede creer ¿No? Hay gente que no puede creer y pues estoy de acuerdo en eso que es casi es muy difícil creerle a un personaje público de la de la política mexicana es difícil creer A menos que nos quieran dar pichón por liebre Pues es lo que es lo que se acostumbra ¿Verdad? Pues es que si él aplica eso se lo tienen que aplicar a él también y no creo que le va a ir muy bien porque uno de los presidentes que está pelón eh a aprenderlo o juzgarlo viene siendo prácticamente dueño de todo de México y de parte del mundo ¿No? De tanto dinero De la industria de México ¿No? Todo el mundo Pero también tiene fuertes fuertes inversiones en en Denmark en Europa pues sí aquí en Estados Unidos pero pues obviamente con muchos pues están hombres ¿No? Porque son cantidades industriales que se llevan ¿No? Hay cierto tipo de mafia digamos ¿No? Muchos miles de millones de pesos y luego entre más inculto pues mal le llegas pero más corrupto ¿No? ¿Será que habrá un Deep State en México? ¿En qué aspecto? Un gobierno este que no muestra la cara pero que todo lo maneja Pues imagínate imagínate nomás el el seis años ahí es una barbaridad Porque la historia nos cuenta mucho de asesinatos a candidatos asesinatos a presidente o personas postulando a la presidencia en la historia de la política mexicana Sí pues le dicen al que tiene posibilidades pero eso sucede en muchos países ¿No? También aquí también sucede pero aquí no te no te acribillan ¿No? Aquí nomás te dicen ¿Sabes qué? No te vamos a apoyar con el suficiente ¿No? Como lo que sucedió bueno fue diferente con Pete Buttigieg que aún está es del del está en el equipo de Barack Obama es una persona extremadamente inteligente y preparada El señor que tenía su pareja hombre Sí pues con su preferencia sexual eso pues él era el indicado ¿No? Y tú lo podías ver en cuanto actuaba cuanto pero no más que ya ya moralmente o no sé cómo por qué palabras exacto en ese rubro es donde imagínate que viniera la reina Isabel y y y a ver exacto exacto te dije mira aquí está esta es la comple como en el caso como en el caso de ustedes ¿No? No es otro caso es profesional pues sí el de ustedes es profesional ¿No? En ese caso no era profesional era sentimental sí fíjate que que cuando se llevó dos tres discursos que wow todo el mundo dijeron este es el bueno que dijo parte de este de este éxito que estoy teniendo se lo debo a mi pareja qué lástima no y joven el bate va a subir una rubia con categoría y y subió una rubia pero con bigote subió subió un rubio ¿verdad Betún? pues y con tatuaje ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Usted sabe si viste ese rollo ¿No? Usted sabe mucho de eso pues no mucho pero lo que pasó es que me yo no estoy muy enterado de la situación pero pues a mí me puede preguntar tú qué piensas de eso pues ya si quiero le contesto ¿No? Pero pues no simple y sencillamente es es inédita totalmente o sea que lo que pasó es que todo el mundo se quedó wow con las contestaciones con la manera ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a sacar al país de aquí? Y el vato estaba acá siempre ¿No? ¿No? Pues definitivamente este es el bueno Pues sí Pero La historia la historia de todos los países del mundo pues tienen sus propios protocolos ¿No? Y pues se pusieron a pensar en eso y pues optaron los mismos los partidos dijeron pues Me imagino que hubo una junta interna y decís una cosa tú eres el bueno pero no se puede Así es Claro La verdad Pero quiere decir que acá en México son más inteligentes porque pues todo el mundo sabe de lo que sucedió con el ¿Chapito? El Chapo Pues sí pero no que sea más inteligente es que engañó a la gente ¿No? Engañar no es ser inteligente Claro que sí porque para poder engañar a una persona pues no se necesita mucho pero para poder engañar a toda la sociedad se necesita mucha inteligencia Pero lo que pasó es que no engañó lo que pasó es que no promovieron No, por fin engañó no engañó Bueno, o sea que pues él nunca se abrió públicamente que tenía su preferencia y nunca lo ha hecho pero lo que hizo fue que él rentó a la gaviota Ah, pues sí Tuvo astucia pues tuvo astucia y es más y yo dudo yo dudo que él de él haya salido la idea porque no es suficientemente inteligente como para hacer eso Eso Pero eso habla un poco mal de la persona ¿No? Cuando trata de ocultar algo o engañar En cambio este el político al que usted se refiere no quiso ocultar nada en ningún momento Es una persona honesta y transparente Y tiene un trabajo excelente con el gobierno Entonces yo pienso que eso tiene más mérito ¿No? Claro Porque dichoso aquel o valiente es aquel que dice la verdad aunque lo vaya a perderlo todo Exacto Aquí sí se aplica Inédita Totalmente inédita Totalmente inédita O sea que lo que sucedió aquí que este vato de Richard tomó se va a saber De todos modos Sí Entonces y no tenía pensado renunciar a su pareja No le puedes tapar el ojo ¿Cómo? Al coche ¿Cómo? Se mueve mucho pues Pues claro O sea que arrasa Arrasa Por ejemplo un compa que le cierran el ojo coche ¿Qué quiere decir eso? Es un es muy astuto El que lo cierra o el que recibe el guiñido El que recibe el guiñido El guiño El guiño El guiño Claro O sea que tú nunca has participado en esos eventos No, yo no oiga, yo no El evento del guiño Yo soy yo soy claro claro como el agua ¿Ah, sí? Sí Peligroso como el mar O está inédita Las autoridades en Houston investigan la muerte de un sospechoso a manos de un policía Se ha venido hablando mucho de esto Los policías entraron a una casa en Houston respondiendo a una llamada hecha por el al 911 sobre una aparente pelea familiar Las cámaras corporales captaron el momento en que los policías forzajeaban con el sujeto hasta que uno de los uniformados dispara Este caso en televisión está a la orden del día definitivamente Y es por eso uno de los motivos por los cuales se están implementando casi en todos los estados de la Unión Americana que todos los policías lleven una cámara y esa cámara es imposible de que sea manejada por la persona que la porta Estoy totalmente de acuerdo Claro Transparencia en toda la gestión Claridad Siguen investigando la muerte de este joven latino y pues no sé o sea que no es el primero para no irnos muy lejos aquí sucedió en Tucson también algo parecido y era un joven que al verlo tuvo pues era un profesionista y pues tenía autismo así es y se le pegó la no sé cómo decirle la le faltó el medicamento se estresó no sé qué rollo y empezó a quitarse la ropa en frente de su abuela su abuela lo cuidaba mientras su mamá trabajaba y no lo pudo controlar la señora la abuela le habló a la policía aquí en Tucson para que lo sometieran al orden y él cuando vio a la policía pues tenía miedo a los policías y corrió a un cuarto y ella se 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 sí pero totalmente como Dios lo trajo al mundo y llegaron los policías y le dieron caray y la señora decía no es necesario yo los llamé para que lo sometieran a orden no para que lo mataran y ahí está todavía el caso ese va a tomar tiempo sí va a tomar mucho tiempo como todos los casos esos es que no no pienso que los policías deban tener esa como primera medida no claro que no y luego si no si estás indefenso tú no tienes o sea que ya ha sucedido mucho con personas que sufren de autismo o sea que por ejemplo este otro más reciente pero estas personas deberían estar en un cuidado especial están pero no hay con la pero no hay no hay no hay tanta tanta tanto conocimiento de lo que implica el autismo ahora se está dando a conocer ya por tantas cosas malas que han sucedido este más reciente que salió o sea que hay algunos pero este más reciente igual que todos este él salió de su casa y pues los familiares detrás de él no métete métete y un policía miró y y pues le dijo que se parara pero creo que no escuchan no sé no son personas que están haciendo en su y esto del autismo de dónde viene pues es muy buena pregunta no tengo mucha información yo pero si he tratado personas y aparentemente unos son normales no totalmente normales mientras no les entra la crisis no entra la crisis y pues está está difícil es difícil porque es es fácil para las personas que tienen el conocimiento básico cómo tratar a un autista porque a un autista no le puedes tentar el cabello no lo puedes tentar su cabeza no se la puedes tentar porque entran en crisis en pánico entonces hay que tener el conocimiento básico el más austero para saber que se necesitan ciertas condiciones para tratar a estas personas pero el índice de autismo ha aumentado con el tiempo muchísimo es mucho sí porque porque muchas personas no saben que no lo etiquetan como autismo hasta que ya una una persona conocedora te diagnostica que tienes autismo pero si eres una persona que no eres violenta que eres pacífico pues ahí andas en tu casa porque no con tu abuela bueno en mi opinión yo considero que el origen del autismo tiene mucho que ver con la industria farmacéutica algo hay algo hay de eso porque siempre que te tomas un medicamento como que te saca de onda así es le ayuda por un lado pero por otro lado le jala sí en un medicamento que leí yo me dijeron me puedes descifrar esto porque yo hablo mucho inglés pero nadie me entiende ¿no? ¿qué dice? yo ni doctor soy dice ahí bueno este medicamento le beneficia para lo que lo estamos recetando pero también le puede causar el hígado el riñón y el corazón y le puede causar hasta la muerte no más no más pero quiere tomar unas cuantas entonces te va a quitar el dolor de estómago pero pero le va a dar un dolor de cabeza pero para el dolor de cabeza hay otra pastilla aquí tenemos otra nomás que el riñón le va a quedar un poquito ah pero aquí tenemos otra ah pues sí pero nomás que está el páncreas y aquí tenemos y ahí nos vamos y así sucesivamente hasta que sales con un bolsón de ahí de una botica así y hay que hacerlos a la bien gastado bien endeudado y con muchas posibilidades de que pues sigas pero no quieren que te mueras quieren que estés así claro porque si se muere se acabó el asunto es lo que pasa con los dueños de las corporaciones de laboratorios que fabrican los medicamentos no quieren que se acabe no quieren curar de origen las enfermedades quieren curar lo inmediatamente necesario nada más vamos a tener personas que que tienen conocimiento al respecto así es 12 con 45 este mes vamos a tener vamos a tener entrevistas muy importantes 12 con 45 buenas tardes buenas tardes buenas tardes caballeros de la mesa cuadrada de que forma estoy oyendo hablar que están hablando del autismo y yo trato aquí con chicos que tienen autismo y realmente no 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 son agresivos ni nada simplemente hay que comprenderlos en su actitud y ayudarlos eso es un programa que los entrena también y hacen actividades y se la pasan bien y los llevamos a su casa y no pasa nada y entonces también están hablando de las medicinas mira aquí me encontré una información aquí en el programa donde trabajo de un doctor a ver si me acuerdo bien de la historia es un doctor que él en cómplice con las con las estas compañías farmacéuticas creó y dio todo un informe científico del síndrome de atención en los niños esto requería de un medicamento y a nivel global o aquí en Estados Unidos las madres tienen que conseguir el medicamento cuando él iba a fallecer este médico falleció y declaró que todo había sido un complot que todo lo habían inventado y que realmente este síndrome no existía la información general te la estoy contando a grosso modo eso es lo que entendí yo en esta información un doctor que falleció se sintió arrepentido y declaró hizo una declaración y eso es lo que pasa como estaba diciendo el Betún que las compañías farmacéuticas que de alguna forma están cómplices con los doctores y eso pero pues sí eso pasa también lo que estaba comentando Betún así es muchas gracias por su opinión oye mi campeón y aparte todo bien sí todo bien y antes pues primero le voy a mandar un saludo a la copla para que no me lo vayan a recibir el último pero pues se me pasó pero ahí va el saludo a la copla oigan su programa pues claro claro que sí aún hay tiempo como tú buenas tardes pero aquí también tenemos otro guadalajareño de dónde y cuándo y por qué pues aquí preguntan al bueno no pues si yo ya hizo declaración sobre su vida personal y yo le creo a él al señor Betún pero él él dijo que se creó en Baja California en Sinaloa que nació por aquellos lugares pero que realmente su vida ordinaria de crecimiento no de chamaco fue por estos naves de acá pero de nacencia pues que en Guadalajara ajá mira a mí me pasó lo contrario yo nací en Empalme Sonora y me llevaron a Guadalajara a mí no me pidieron la decisión pero bueno entonces tú eres tapatío por adopción sí señor al rato a los dueños gracias por dejarme opinar gracias gracias muchísimas gracias eso se llama el síndrome del desespero pero sí o sea que Alicia también debe tener conocimiento de eso claro claro que sí estar en eso pero sí es muy difícil pero interesante este dato que nos da este Daniel Galindo con respecto al origen de esta enfermedad que pues la persona el médico arrepentido en sus últimos días declara que todo esto había sido un complot para crear esta enfermedad y a eso es a lo que yo quería llegar por eso le decía que mis sospechas están en que la industria farmacéutica creó este este síndrome para pues ganar dinero de aquello anda muy mal el mundo hombre que dice Ramón Leiva ustedes juzguen si hay o no corrupción en México en el recinto fiscal se llevan carreteadas de dinero y el recinto está todo destrozado pues es lógico que hay corrupción eso no hay discusión definitivamente si eso no está en tala de juicia ni para ponerlo a discutirlo es nomás ejecutar a menos que quieres que hagamos un referendo pues hacer hacer un cuento así como el que hizo tu tío para que a todos los que al señor de la tole y a la señora de los tamales se les queden todos porque pues nadie va a ir y que pueda pasar no nosotros si queremos sintonía al señor de la tole aunque se te quede todo en la tole no que no se nos quede la tole por favor lo queremos repartir y a manos llenas y que pueda pasar pues prácticamente falta una nota y nos vamos y que pueda pasar a ver quién quién dijo yo porque yo ah que no tenemos un auspiciador ya ya me acabé a todos los que tenía y tú Betún pues si quiere le repito tengo dos aquí no se las repito una nota leve pues una nota leve ahí está otra llamada telefónica una llamada leve doce con cincuenta buenas tardes mira para empezar el recinto fiscal no es del gobierno es de una persona particular que es Beltrones nomás que tiene prestanombre y no es del gobierno es de Beltrones pero es una dependencia un trabajador cuando lo andaban haciendo a nosotros nos platicó de que era Beltrones el dueño nomás que tiene prestanombre así que no es del gobierno usted duda que haya corrupción en el gobierno mexicano ahorita ahorita no antes mucho sí sí había mucho porque mi hermano fue fue este ahí en el gobierno del Chero Mayer y vio mucha corrupción y mejor se retiró de plano de plano de plano eso no es ni tan particular ¿no? pero esa es una agencia a lo que se refiere esa es una agencia del gobierno una dependencia una dependencia del gobierno pero el edificio sí oficial y en verdad a mí me da muchísimo gusto que haya personas sinceras que dan su opinión muy de forma sincera ¿no? entonces eso es bueno pues yo de forma sincera les quiero agradecer su sintonía y la oportunidad de poder estar en esta mesa compartiendo con grandes personalidades como es el señor don Oscar y el señor Roberto Vizcarra muy buenos compañeros de información y pues si Dios lo permite verlos el día de mañana con más detalles más información y no dejarlos abandonados con la música de Máximo no hombre mañana es de viernes ¿no? de viernes así es bueno yo también quiero agradecer a mis compañeros el señor Félix y el señor Cris ¿cómo es tu apellido? Galarza Galarza Zaza Zaza Yatusa Yatusa bueno y a toda la gente sobre todo por esa agradable y grata compañía que nos brindan día a día de lunes a viernes a través de Máxima gracias y como siempre una bendición para ustedes y cuídense bien cuídense nada les cuesta señoras y señoras damas y caballeros este arroz este arroz ya se coció un privilegio trabajar para ustedes y pues nos vamos a despedir pero no se van a quedar desamparados porque viene la mejor música de los setentas ochentas y hasta noventas y pues máximas going back máximas going back después prácticamente nos vamos en el right time show y Diego Díaz con el gustado programa amor al máximo lo recibe muy buenos temas para parejas claro oprimimos el después oprimimos el automático y va a escuchar exitazo tras exitazo las veinticuatro horas del día actuales claro y si el altísimo lo permite aquí estaremos nosotros el día tenemos sorpresas y ahí se las hacemos a ver con el tiempo nos retiramos y si el altísimo lo permite aquí estaremos el día de mañana por su atención gracias y chao